Morbid Renacimiento como alquimista capítulo 651 La búsqueda en el camino de Grado Ren intercambió una mirada curiosa con Evie. Después de un breve momento, Ren asintió y respondió. Estamos en una búsqueda hacia Grado Pat, ¿pero qué tesoros tienes para compartir con nosotros? Los ojos del Enric brillaron con entusiasmo mientras señalaba dramáticamente su variedad de artículos místicos exhibidos en mesas ornamentadas. Ah, Grado Pat, un viaje traicionero, por cierto. Pero no temas, porque tengo tesoros que pueden ayudarte en tu camino. Se inclinó ligeramente y bajó la voz. Y tal vez incluso algo más. Mira. Con una floritura, Denric reveló un par de elegantes guantes que brillaban con encanto. Denric dijo en un tono dramático. Estos son los guantes de espejismo, mis queridos amigos. Hacen que su portador sea invisible por breves momentos, perfectos para evadir el peligro o sorprender a tus enemigos. Un simple intercambio de favor podría tenerlos en tu poder. Evie levantó una ceja, despertando su interés. Un favor, ¿dices? ¿Qué tipo de favor estás buscando? Denric se inclinó, con voz baja, me fascinan los objetos mágicos raros y únicos. Quizás tienes uno que nunca antes había visto. Un simple intercambio y estos guantes podrían ser tuyos. Ren y Evie compartieron otra mirada de complicidad, sopesando los beneficios potenciales de la oferta de Denric. Tampoco podían evitar la sensación de que los intereses de Denric coincidían con los de ellos, dada su búsqueda por descubrir la verdadera naturaleza de Salister Kane. Ren dijo después de considerarlo un momento. Es posible que tengamos el objeto que buscas, Denric. Pero primero, cuéntanos más sobre estos objetos mágicos que posees. Los ojos de Denric brillaron con satisfacción ante su interés, y procedió a entretenerlos con historias sobre las capacidades de cada objeto mágico, cada historia más cautivadora que la anterior. Mientras Ren y Evie conversaban con Denric sobre los objetos encantados en exhibición, se encontraron absortos en las cautivadoras historias del alto elfo. Pero de repente, su intercambio se vio interrumpido por la llegada de un grupo de jugadores. Estos recién llegados estaban vestidos con varios estilos de armaduras y blandían una variedad de armas, lo que indicaba sus antecedentes aventureros. Con curiosidad en sus ojos, se acercaron a Ren, quien estaba más cerca de la exhibición de tesoros místicos. El jugador uno preguntó con sensación de urgencia. Hola. ¿Están aquí para la caza de monstruos en Gradopat? Evie quedó momentáneamente desconcertada por la interrupción inesperada e intercambió miradas con Ren antes de responder. Hemos emprendido la misión de eliminar a la criatura que causa problemas en el área. El jugador dos frunció levemente el ceño, claramente disgustado. Bueno, parece que nuestros dos monstruos están ubicados aquí. Así que, si sabes que es lo mejor para ti, te harás a un lado y nos dejarás acabar con esta criatura. El jugador tres intervino asintiendo con la cabeza. De hecho, la piel y las escamas de este monstruo serían fantásticas mejoras para la armadura. Nuestro objetivo es mejorar nuestro equipo. No interfieras con nuestros objetivos. Uno de los jugadores se rascó la barbilla y miró a Ren y Evie con recelo. Espera un minuto, ¿no eres Ren de World Conqueror? Él realmente es Ren. Los murmullos continuaron mientras Ren y Evie se encontraban rodeados de aventureros. Ren se dio cuenta de que estos jugadores no iban a ceder. Mientras él y Evie estaban en una misión asignada por Salister Kane, estos aventureros parecían estar aquí por una criatura diferente. Las criaturas que estamos cazando no son las mismas, explicó Ren, ofreciendo un compromiso. ¿Qué tal si tú vas a cazar mientras nosotros vamos a la nuestra, y no nos estorbaremos el uno al otro? Los jugadores sacudieron la cabeza, inflexibles en su postura. No puedo hacerlo, respondió uno de ellos. Hemos estado siguiendo a este monstruo durante días. Ahora no podemos permitirnos ningún contratiempo. ¿Entonces estás diciendo que podríamos robarte tu presa accidentalmente? Preguntó Ren, yendo directo al grano. No vemos ninguna razón por la que no lo haría, fue la respuesta inquebrantable. La paciencia de Ren se estaba agotando y su expresión se oscureció. Espera un minuto. Un jugador se rió. ¿Qué pasa con esa mirada? ¿Estás sugiriendo una pelea? Somos más de 50 y solo ustedes dos. No puedes pensar que puedas vencernos. Así que mientras sigamos pidiendo amablemente, vete a la mierda. Una vena palpitaba visiblemente en la frente de Ren, mientras Evie negaba discretamente con la cabeza hacia el lado contrario. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V, E, L, B1N. ¿Por qué siempre tiene que ser tan complicado? Evie no pudo evitar pensar. Los problemas parecían encontrarlos a cada paso. Mientras tanto, Denric, que había estado observando en silencio la interacción, dio un paso adelante con su característico estilo dramático. Denric agitó una mano teatralmente y dijo. ¡Ah, qué intrigante! Un grupo diverso de aventureros, cada uno con sus propios motivos, todos convergiendo en la misma búsqueda. ¡Qué espléndido giro del destino! ¿Puedo sugerir una asociación mutuamente beneficiosa, querida? Amigos, los jugadores, Ren y Evie intercambiaron miradas cautelosas, sus expresiones dejaban claro que la cooperación era poco probable en esta tensa situación. Denric no se detuvo e instó a todos. Tal vez todos podamos llegar a un acuerdo. Dado que Ren y Evie fueron los primeros en llegar a esta área, tendrán que hacerse a un lado por ahora y permitirles terminar su misión primero. Puedes tomar tu turno después. Pero los jugadores rivales, impulsados por su inquebrantable codicia, no estaban dispuestos a ceder. La tensión comenzó a aumentar y sus ojos brillaron con avaricia mientras miraban a Ren. Apreciamos la oferta, pero hemos estado persiguiendo a esta criatura desde hace un tiempo. No nos haremos a un lado sin más. Además, no todos los días nos encontramos con aventureros como tú con recompensas tan grandes por sus cabezas. Quizás deberíamos matarte después de todo y reclamar esa recompensa para nosotros. El otro se rió mientras aquellos que vieron las imágenes de Ren masacrando a jugadores que eran considerados los mejores de los mejores no pudieron evitar advertir a los demás en voz baja. Aún así, no estaban dispuestos a ceder su lugar. Los ojos de Ren se entrecerraron al darse cuenta de que no había ningún razonamiento por parte a de grupo. La rivalidad por el lugar había aumentado y el reconocimiento de su generosidad solo alimentó su determinación. A medida que continuaba el enfrentamiento, la atmósfera alguna vez cordial en la caravana se transformó en un encuentro tenso y potencialmente explosivo. Ren y Evie tendrían que afrontar esta situación para evitar una confrontación innecesaria, al mismo tiempo que se aseguran de completar la misión. La tensión flotaba en el aire mientras Ren y Evie se enfrentaban a los jugadores rivales, ambas partes codiciaban el valioso lugar para la monstruosa criatura. Un enfrentamiento parecía inminente y nadie quería dar marcha atrás. Era un equilibrio delicado, a punto de caer al borde de la confrontación. Justo cuando la atmósfera estaba a punto de desbordarse, un rugido atronador, como el bramido de un dios iracundo, resonó en el bosque. El suelo tembló bajo sus pies y las hojas crujieron ante el terror que se avecinaba. Ren y todos los demás se volvieron para presenciar la aparición de pesadilla de la bestia colosal conocida como Dracuto. Era una criatura de proporciones monstruosas, que desafiaba la naturaleza y la lógica. Dracuto estaba frente a ellos, una fusión limpia de escarabajo y dragón, una verdadera abominación que les provocaba escalofríos. Su exoesqueleto quitinoso brillaba con un brillo metálico iridiscente que recordaba a las piedras preciosas más raras. Cada una de sus enormes patas era tan gruesa como el tronco de un árbol y terminaba en garras afiladas que podían desgarrar piedra y acero por igual. Sus alas, plegadas cerca de su cuerpo, tenían patrones intrincados que parecían grabados rúnicos, insinuando un poder que desafiaba la comprensión. Los ojos de Dracuto, carmesí y hirviendo de malevolencia, escanearon a Ren y a los demás con un hambre depredador que provocó escalofríos. Los jugadores tartamudearon con asombro y miedo. ¿Qut qué demonios es esa cosa? Es colosal. ¿Se puede siquiera matar? Ren y Evie intercambiaron una mirada, su rivalidad con los otros jugadores olvidada momentáneamente ante esta amenaza. Parecía que este no era el monstruo que buscaban, por lo que podría ser el monstruo de la búsqueda de Salister Kane. Dracuto dejó escapar otro rugido ensordecedor, esta vez con una poderosa ráfaga de viento que los hizo caer. La bestia se lanzó hacia adelante, su forma monstruosa cargó con una fuerza imparable, su odio por las estructuras artificiales era evidente en la forma en que atravesaba árboles y rocas sin pensarlo dos veces. Denric se apresuró a esconder sus artículos en su inventario y escapó cuando el Dracuto destrozó su caravana. El bosque tembló a su paso cuando Dracuto descendió sobre todos, su aura de malicia arrojó una sombra sobre la inminente batalla. Ren y Evie se prepararon para lo que creían que era el monstruo que buscaban. Sus manos agarraron con fuerza sus armas mientras se preparaban para la batalla. Pero entonces, como si el mundo mismo conspirara para envolverlos en el caos, otro sonido atravesó el aire. No fue el rugido estremecedor que acababan de escuchar. Este ruido venía de arriba, llevado por el viento. Un zumbido cacofónico, parecido a un enjambre de abejas enloquecido pero mucho más siniestro, llenó el bosque. Las cabezas de los aventureros se alzaron bruscamente y sus ojos se abrieron con pura incredulidad al presenciar la llegada de otra entidad de pesadilla. Los Dracóptera. Este terror alado no se parecía a nada que hubieran visto jamás. Una grotesca fusión de dragón y avispa, Dracóptera desafió las reglas de la naturaleza. Sus espinas. Sus alas, membranosas y etéreas, se extendían ampliamente, permitiéndole flotar amenazadoramente sobre ellos. Las escamas que cubrían su cuerpo brillaban con una iridiscencia espeluznante y de otro mundo. Ren murmuró, otra bestia. Este debe ser el monstruo que perseguía el bando contrario. Con dos bestias y cincuenta jugadores a sus espaldas, Ren y Evie podrían estar preparados para un desafío. La voz de Evie tembló levemente, es, es enorme. El Dracóptera, una bestia de ferocidad incomparable, combinaba la durabilidad y agilidad de un dragón con la furia implacable de una avispa enfurecida. Su cuerpo insectó y detenía rasgos dracónicos, una amalgama de pesadilla de garras, escamas, quitina y mandíbulas que les provocaba escalofríos. El Dracóptera está aquí. Los hombres se ponen en formación. ¿Qué pasa con Ren y ese otro monstruo? Asegúrate de que no nos roben la presa. Nuestra prioridad ahora mismo es matar esa cosa y minimizar nuestras bajas. Sin embargo, antes de que entraran en formación, el Dracóptera descendió sobre ellos y sus zumbantes alas produjeron un espeluznante zumbido que pareció resonar en la médula misma de sus huesos. Sus relucientes mandíbulas chocaban entre sí con un ritmo espantoso, presagiando el inevitable enfrentamiento. Ren y Evie intercambiaron una mirada significativa y Evie no dudó en expresar su pregunta. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Vamos a derrotarlos a todos? Dos criaturas amenazadoras y de otro mundo proyectan sombras siniestras sobre ellos, irradiando una amenaza innegable. Su búsqueda, que alguna vez fue sencilla, había dado un giro inesperado. Esperemos por ahora, respondió Ren. Lidiar con las estadísticas y habilidades de Dracóptera y Dracuto no es una tarea fácil, ni siquiera para un grupo de 50 jugadores. Primero debemos dejar que debiliten a los monstruos antes de hacer nuestro movimiento. De acuerdo, asintió Evie con el vergonzoso plan, y juntos se retiraron detrás de la cobertura de los árboles mientras los jugadores iniciaban su asalto al Dracóptera. Sin embargo, cuando los jugadores lanzaron su ataque, los monstruos respondieron con igual fuerza. Ahora, los jugadores se encontraron frente a dos bestias formidables simultáneamente. L1 Terari N0V3L acogió la primera aparición de este capítulo en N0BEL.B1N. Renier y observaron la batalla que se desarrollaba con una sensación de desapego. Si bien los jugadores podrían haber tenido una oportunidad contra los Dracóptera solos, la incorporación del Dracuto había inclinado significativamente las probabilidades en su contra. Esto debe ser su culpa porque la misión que llevaron a cabo debe haber provocado la llegada del Dracuto. Sin embargo, Ren le echó la culpa a su mala suerte. Deberían haberse ido cuando tuvieron la oportunidad. La batalla continuó bajo el imponente dosel de árboles centenarios, un furioso choque de voluntades y fuerzas. Los jugadores, envalentonados por su número, inicialmente se habían acercado a Dracóptera y Dracuto con una apariencia de confianza. Sin embargo, pronto se vieron enredados en una lucha desesperada contra el poder abrumador de estas dos criaturas de otro mundo. El Dracóptera se movía con una gracia inquietante que contradecía su colosal tamaño. Sus garras afiladas golpeaban con precisión mortal, cada golpe iba acompañado de un zumbido débil e inquietante que provocaba escalofríos en la columna vertebral de los jugadores. Cuando el Dracóptera desató sus ataques, exudaba un aura de malevolencia que parecía minar la fuerza y la vitalidad de cualquiera que tuviera la mala suerte de estar cerca de él. Los jugadores que se atrevieron a acercarse demasiado se vieron afectados por un extraño efecto de estado. Un siniestro brillo etéreo envolvió sus cuerpos, minando su agilidad y dejándolos vulnerables a los implacables ataques del Dracóptera. Sus movimientos se volvieron lentos y sus ataques carecieron de la precisión habitual. El Dracuto, por otro lado, era una monstruosidad descomunal, una fusión de pesadilla de escamas y tendones. Sus enormes garras golpearon el suelo con una fuerza que hizo temblar los huesos, creando ondas de choque que recorrieron el campo de batalla. Cada golpe de su enorme cola hacía que los árboles cayeran al suelo, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los golpes del Dracuto eran devastadoramente poderosos, capaces de derribar incluso a los jugadores más resistentes de un solo golpe. Su aliento de fuego estalló en torrentes de llamas abrasadoras, lo que obligó a los jugadores a dispersarse y reagruparse constantemente. El calor era insoportable y el aire se espesaba con un humo acre. A medida que se desarrolló la batalla, quedó dolorosamente claro que los jugadores estaban superados. Su número disminuyó constantemente mientras luchaban por enfrentarse al poder combinado de Dracoptera y Dracuto. El espeluznante efecto de estado de los ataques de los Dracoptera los dejó desorientados y vulnerables, mientras que los golpes estremecedores y el aliento de fuego del Dracuto causaron estragos en sus filas. La desesperación flotaba en el aire mientras los jugadores luchaban valientemente, pero sus esfuerzos resultaron inútiles ante el implacable ataque del monstruoso Duro. Los alguna vez confiados aventureros ahora se encontraron en una situación sombría, buscando desesperadamente una manera de cambiar el rumbo de la batalla. M0 Belvin fue el anfitrión del estreno de este capítulo. En medio del caos, Renier y observaban, sus expresiones no podían ser molestadas. Estaba muy claro que una confrontación directa con estas dos formidables criaturas sería una empresa suicida. Su mejor oportunidad consistía en encontrar una apertura estratégica en medio del caos y explotarla para lograr los objetivos de su misión mientras la atención de los jugadores permanecía fijada en la abrumadora amenaza que tenían ante ellos. El campo de batalla era una sinfonía caótica de espadas chocando, hechizos de fuego y los rugidos sobrenaturales de Dracoptera y Dracuto. Al principio, los jugadores se lanzaron a la batalla con determinación y sus filas se llenaron de confianza. Sin embargo, ese optimismo pronto dio paso a la dura realidad mientras luchaban contra el implacable ataque del monstruoso duro. El efecto de estado del Dracoptera resultó ser un desafío abrumador. Sus alas cortaron el aire, enviando ráfagas de viento que desorientaron a los jugadores. A medida que se acercaban para atacar, sus movimientos se volvieron lentos y sus ataques se volvieron imprecisos. El efecto de estado que infligió los había convertido en sombras de lo que eran antes, y sus alguna vez poderosas habilidades estaban embotadas. Los jugadores intentaron coordinar sus ataques, pero la agilidad del Dracoptera era desconcertante. Su cuerpo serpentino se deslizó por el campo de batalla boscoso, haciendo casi imposible predecir su próximo ataque. Garras afiladas como navajas desgarraron armaduras y carne por igual, y el inquietante zumbido que acompañaba cada uno de sus movimientos provocó escalofríos por sus espinas. En medio del caos, el efecto estatus se intensificó. Los jugadores se sintieron atrapados por el letargo, su resistencia agotada y sus reflejos, antes agudos, embotados. El pánico se apoderó de ellos mientras luchaban por liberarse de la maldición, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. El Dracuto, un gigante de pesadilla, se sumó a su tormento. Sus enormes garras atravesaron el suelo, creando ondas de choque que desequilibraron a los jugadores. Creo que deberías echarle un vistazo. Los árboles caían como cerillas con cada golpe de su colosal cola, convirtiendo el campo de batalla en un traicionero laberinto de escombros. Su aliento de fuego envolvió a grupos de jugadores, obligándolos a retirarse en un frenesí de llamas y humo. Los jugadores lucharon valientemente, pero las probabilidades estaban abrumadoramente en su contra. Cayeron uno a uno, sucumbiendo a la ferocidad de los monstruos. La desesperación llenó el aire mientras su número disminuía rápidamente. Los aventureros que alguna vez fueron confiados ahora se encontraron enfrentando una pesadilla de pesadilla que se negó a ceder. Los gritos de los jugadores heridos y los gritos angustiados de quienes presenciaron la caída de sus camaradas se mezclaron con los estruendosos rugidos de los Dracoptera y Dracuto. El miedo y la desesperación se apoderaron de sus corazones cuando se dieron cuenta de que su poder combinado no era rival para estos terrores sobrenaturales. En medio de esta terrible situación, los jugadores restantes lucharon por reagruparse e idear una nueva estrategia. Sus filas, antes numerosas, se habían reducido a un simple puñado, y el camino hacia la victoria parecía cada vez más difícil de alcanzar. Con cada momento que pasaba, los monstruos aumentaban su control sobre el campo de batalla y la determinación de los jugadores flaqueaba ante probabilidades aparentemente insuperables. A medida que la batalla continuaba, los asediados jugadores se vieron empujados al borde de la desesperación. Su número se había reducido a un simple puñado, y cada vez era más evidente que sus intentos de conquistar a los Dracoptera y Dracuto eran en vano. El implacable ataque del monstruoso duro había cobrado un alto precio en su moral y fuerza. Jadeando y agarrándose las heridas, los jugadores restantes finalmente llegaron a un punto de ruptura. Su desesperación los obligó a tragarse su orgullo y buscar ayuda de Ren, Evie y sus compañeros. Se dieron cuenta de que su supervivencia dependía de ello. Uno de los jugadores, con la voz tensa por el cansancio y el miedo, dio un paso adelante y habló en un tono tembloroso. «Por favor, no podemos aguantar más. Estamos dispuestos a dividir el botín al 50% si nos ayudas a derrotar. Estos monstruos. Necesitamos tu fuerza». La solicitud flotaba pesadamente en el aire y los jugadores esperaban ansiosamente una respuesta de Ren y Evie. Ren y Evie intercambiaron una mirada de complicidad, plenamente conscientes de la terrible situación en la que se encontraban los jugadores. «Te estamos dando este lugar junto con sus monstruos tal como querías», dijo Ren con frialdad. «Nos quedaremos aquí». La ira se desbordó entre los asediados jugadores. La frustración y el cansancio alimentaron sus emociones. Gritos y acusaciones llenaron el aire mientras desahogaban su furia. «Estás ahí parado sin hacer nada». Acusó un jugador, con la voz temblando de ira. «Realmente no vas a ayudarnos». Ren y Evie asintieron con cara seria. «Así es». La boca del jugador se quedó boquiabierta con incredulidad. Las acusaciones fueron acaloradas y el ambiente se puso tenso. Sin embargo, Ren permaneció sorprendentemente tranquilo ante su ira. Dio un paso adelante y se dirigió a ellos con tono mesurado. «Te di el lugar que querías porque eso es lo que pediste», respondió Ren con voz firme. «Podría haberlo tomado yo mismo, pero estaba siendo generoso. Deberías agradecerme por eso. No teníamos intención de robar tu botín. Adelante, matalos nosotros mismos». El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en N0V3LB1N. «No sería robar cuando consiga el último asesinato». Ren reflexionó para sí mismo. Las palabras de Ren flotaron en el aire, su comportamiento tranquilo contrastaba marcadamente con la ira de los jugadores. No se disculpó por su decisión de darles el lugar, pero también dejó en claro que sus acusaciones eran infundadas. Los jugadores guardaron silencio, divididos entre la ira y la frustración. La batalla aún continuaba a su alrededor y sabían que el tiempo se estaba acabando. Aún era incierto si encontrarían puntos en común y cooperarían con Ren y Edie o continuarían su lucha desesperada por su cuenta. A medida que la frustración y el enojo de los jugadores hervían a fuego lento en la atmósfera tensa, una comprensión colectiva comenzó a establecerse. Se estaba volviendo dolorosamente claro que Ren no tenía intención de ofrecer ayuda, y sus acusaciones contra él fueron recibidas con una compostura inquebrantable. Susurros de descontento se extendieron entre los jugadores mientras intercambiaban miradas inquietas. Fue una amarga comprensión de que de alguna manera habían sido superados o engañados. La decisión calculada de Ren de otorgarles el lugar deseado para la batalla inicialmente pareció un acto de buena voluntad, pero ahora parecía haber sido un movimiento estratégico de su parte. Algunos jugadores, reconociendo la inutilidad de la situación, comenzaron a expresar una sugerencia sombría. «Deberíamos considerar retirarnos», murmuró uno de ellos, mirando con cautela la batalla cada vez más intensa entre sus camaradas y los Dracoptera y Dracuto. «Si continuamos así, sufriremos una enorme penalización de experiencia. No vale la pena». El líder del gremio, que inicialmente había estado al frente del enfrentamiento con Ren, se encontró en una posición profundamente frustrante. Su ira no tenía a dónde ir más que hacía adentro cuando se dio cuenta de que su expedición meticulosamente preparada había sido desorganizada por un solo jugador. En ese momento, una oleada de comprensión lo invadió. Recordó las quejas y frustraciones expresadas por miembros de otros gremios con respecto al comportamiento de Ren. Ahora, la experiencia de primera mano había dejado muy claro por qué Ren se había ganado tal reputación. De hecho, era un individuo exasperante, aparentemente siempre un paso por delante. No es de extrañar que tuviera una gran recompensa por su cabeza. El tipo podría hacer que te maten por frustración. Con el corazón apesadumbrado y un profundo sentimiento de derrota, el líder del gremio tomó una decisión a regañadientes. Su voz resonó en el tumultuoso campo de batalla mientras hacía sonar la señal de retirada, una declaración de rendición ante las abrumadoras dificultades. Los jugadores, desmoralizados y descorazonados, comenzaron a retirarse del campo de batalla. Sus filas, antes determinadas, ahora estaban destrozadas por la frustración y la decepción. Mientras los jugadores se retiraban, Dracoptera y Dracuto continuaron su implacable asalto, sin darse cuenta del dramático giro de los acontecimientos. El bosque resonó con sus rugidos triunfantes cuando los jugadores, con expresiones de ira y resignación, aceptaron a regañadientes que este encuentro con Ren no había ido de acuerdo con sus grandes planes. Mientras los jugadores se retiraban del campo de batalla, con sus rostros marcados por la frustración y la decepción, su mirada colectiva se dirigió hacia Ren y Evie. La ira ardía en sus ojos al sentir una mezcla de humillación y derrota a manos de un solo jugador y su compañero. Algunos jugadores no pudieron contener su resentimiento y frustración, y sus voces resonaron por el campo de batalla, cargadas de amenazas veladas. «No habéis visto lo último de nosotros», advirtió un jugador, con la voz temblorosa de ira. «Te cazaremos, recuerda mis palabras». Ren, sin embargo, permaneció imperturbable ante las amenazas de los jugadores. Enfrentó sus miradas con una expresión casi indiferente, como si la idea de ser perseguido por ellos fuera divertida. Él levantó una ceja, aparentemente poco impresionado por su bravuconería. Encogiéndose de hombros casualmente, Ren expresó su propia decepción. «Esperaba más de un grupo de jugadores con su arrogancia», dijo, con un tono mezclado con un sutil sarcasmo. «Ni siquiera pudiste reducir el HP de esos monstruos a la mitad, ¿y estás diciendo que me cazarías?». Ren se burló. «Buena suerte con eso». Sus palabras flotaron en el aire y a todos los jugadores les estalló las venas. La confianza de los jugadores se hizo añicos por completo, y solo pudieron hervir en silencio mientras se retiraban del campo de batalla. Habían sido humillados y superados en maniobras, y su otrora orgullosa expedición terminó en ignominia. Mientras tanto, Ren y Evie se mantuvieron firmes. «Parece que al final seremos solo tú y yo para terminar el trabajo», dijo Ren. Evie asintió. Los Dracoptera y Dracuto, que alguna vez fueron la fuente de terror para los jugadores, ahora se enfrentaron a adversarios que estaban más que preparados para el desafío. El equipo de Ren brillaba con una aura protectora, protegiendo los insidiosos efectos de estado que habían plagado a los jugadores. El malévolo brillo etéreo que había ralentizado sus movimientos y embotado sus habilidades pareció disiparse inofensivamente cuando entró en contacto con el formidable equipo de Ren. Su armadura, elaborada con los mejores materiales y encantada con poderosas protecciones, era un baluarte contra la insidiosa influencia de los Dracoptera. A su lado, el equipo de Evie hizo lo mismo. Sus habilidades como ilusionista y personaje secundario salen a la luz. Un escudo radiante los envolvió a los dos, protegiéndolos aún más contra cualquier efecto adverso. Sus delgados dedos bailaron a través de encantamientos mientras mantenía una vigilancia atenta sobre el bienestar de Ren. La batalla comenzó y Ren demostró el alcance total de sus altas estadísticas y hechizos. Con un hechizo ultra rápido, lanzó Superunova, con la intención de terminar esta pelea rápidamente. Cada descarga de su magia, junto con los hechizos de apoyo de Evie, debilitaba las defensas del monstruo. El Dracoptera, incapaz de imponer su efecto de estatus al dúo, agitó sus colosales alas con frustración. Su inquietante zumbido y sus vientos desorientadores fueron ignorados, porque Ren y Evie estaban protegidos por su equipo. Sus movimientos eran fluidos y eficientes, y estaba claro que habían perfeccionado su coordinación a través de innumerables batallas. Los Dracoptera y Dracuto continuaron su implacable asalto. El equipo de Ren brillaba con un aura protectora. Su armadura exudaba un aire de invulnerabilidad, haciéndolo inmune a los insidiosos efectos de estado que habían obstaculizado al gremio anterior. El malévolo brillo etéreo que previamente había atrapado a sus compañeros jugadores se disipó inofensivamente cuando encontró el equipo de Ren. Sus defensas se mantuvieron fuertes, inquebrantables ante los intentos de los monstruos de desviar su atención. Evie estaba igualmente equipada con un equipo adecuado a su papel de ilusionista y de apoyo. Ella tejió sus hechizos con precisión y un escudo radiante los envolvió a ambos, creando una barrera etérea que los fortaleció aún más en la batalla. Sus delgados dedos movían con gracia a través de intrincados encantamientos, su presencia era un espectáculo bienvenido para Ren mientras protegía su bienestar con vigilancia. Eso lo motivó aún más a hacer cualquier cosa mientras ella estuviera a su lado. La batalla se desarrolló con una serie de movimientos calculados. El agudo intelecto de Ren y su profundo conocimiento de sus habilidades pasaron a primer plano. En una exhibición de hechizos, desató una serie de magia devastadora, cada una meticulosamente sincronizada y dirigida con precisión. Supernova surgió de su bastón. Atravesó el campo de batalla como un cometa, ardiendo con una furia incandescente que golpeó a los monstruos con una fuerza colosal. La misma tierra tembló cuando la magia explosiva cayó sobre las dos bestias. Mientras los hechizos cataclísmicos continuaban lloviendo sobre Dracóptera y Dracuto, los hechizos de apoyo de Evie jugaron un papel integral. Su dominio de las ilusiones y los encantamientos aseguró que los hechizos ofensivos de Ren aterrizaran con una precisión devastadora. Barreras de luz e ilusiones danzaban a su alrededor, frustrando los intentos de los monstruos de tomar represalias. El Dracóptera fue incapaz de imponer sus efectos desorientadores sobre el dúo y se sintió cada vez más frustrado. Sus colosales alas baten con mayor intensidad, generando una turbulenta vorágine de viento y sonido. Pero Ren y Evie se mantuvieron firmes e imperturbables. Con cada descarga de magia y cada encantamiento de apoyo, las defensas de los monstruos comenzaron a desmoronarse. Sus formas, alguna vez imponentes, ahora mostraban las marcas de innumerables impactos, sus rugidos llenos de angustia y desesperación. La batalla estaba llegando a su clímax, y Ren y Evie siguieron adelante, aprovechando la situación para acabar con las bestias. Los hechizos de Ren se intensificaron, creciendo en potencia y ferocidad. Cada uno de sus gestos era un testimonio del dominio de sus habilidades, y cuando desató su hechizo final, fue como si los mismos cielos hubieran descendido para golpear a sus enemigos. Las alas del Dracóptera, que una vez dominaron los cielos, quedaron rotas. El Dracuto, una bestia formidable por derecho propio, se vio envuelto en una vorágine de energía mágica. Sus rugidos desafiantes se convirtieron en gritos lastimeros mientras sucumbían a la fuerza inexorable del poder combinado de Ren y Evie. Con un rugido final, los monstruos se desmoronaron en una cascada de ecos que se desvanecían. El campo de batalla quedó en silencio, salvo por los crepitantes restos de la poderosa magia de Ren que se disipaban en el éter. El equipo de Ren, que todavía emanaba una leve aura protectora, mostraba la resistencia de su armadura meticulosamente elaborada. Había demostrado su valía, protegiéndolo de los insidiosos efectos de estado que previamente habían perseguido a sus oponentes. El brillo étero que había ralentizado los movimientos de sus compañeros ahora yacía latente a sus pies, derrotado por sus inquebrantables defensas. A su lado, Evie mantuvo la compostura. Su equipo, adaptado a su papel como ilusionista y apoyo, no mostraba signos de cansancio. El escudo radiante que los había encerrado en una barrera etérea aún persistía. El Dracuto rugió de ira y desató torrentes de llamas abrasadoras en su último intento de derrotar a sus enemigos. Pero incluso su aliento de fuego resultó ineficaz contra las defensas de Ren y Evie. La armadura de Evie resistió el fuego y los objetos de Ren repararon rápidamente cualquier daño. Con precisión implacable, Ren y Evie redujeron el HP de los monstruos. Las criaturas que alguna vez fueron dominantes ahora se encontraron en el lado receptor de un ataque implacable. Las garras de Dracóptera se encontraron con los hechizos de Ren, y la tierra tembló cuando la cola de Dracuto cayó, sólo para ser evadida expertamente por las habilidades de Ren. El resultado de la batalla se volvió cada vez más inevitable. Los Dracóptera y Dracuto, alguna vez temidos como enemigos insuperables, ahora tenían pocas posibilidades contra el poder combinado de Ren y Evie. Con golpes calculados y un meticuloso trabajo en equipo, dieron los golpes finales. En un destello de luz cegador, los dos monstruos encontraron su desaparición definitiva. Al final, fue un final decepcionante. Los monstruos, que tenían el nivel de un jefe oculto, ahora estaban al borde de la derrota. El hechizo de Ren atravesó la piel del Dracóptera y las ilusiones de Evie sellaron el destino del Dracuto. Los monstruos, que una vez habían aterrorizado a los jugadores, ahora cayeron derrotados y destrozados. El campo de batalla quedó marcado por los restos de su victoria. Depresiones parecidas a cráteres marcaron la tierra, como consecuencia de los hechizos de Ren. Las enormes alas del alguna vez temido Dracóptera yacían destrozadas, desgarradas por las fuerzas desatadas sobre él. El Dracuto había sido consumido en una vorágine de energía mágica, reducido a una pila de restos humeantes. Ren y Evie salieron victoriosos, su respiración era constante y su comportamiento inalterado. Habían despachado a las dos bestias sin sudar. Las una vez temidas criaturas yacían derrotadas, y Ren y Evie habían obtenido todas las recompensas de los monstruos caídos, incluidos los elementos que necesitaban en su búsqueda con Salister Kane. Ren y Evie exhibieron una coordinación y sinergia excepcionales, como si compartieran una conexión telepática que les permitiera anticipar las acciones del otro. Esta notable relación resultó invaluable durante las batallas, racionalizando sus esfuerzos y mejorando su efectividad. Su destreza táctica se extendió a su posicionamiento en el campo de batalla, ya que evitaron de manera experta obstruirse entre sí, asegurando la máxima movilidad y minimizando el riesgo de fuego amigo. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V3LV1N. Además, su elección de hechizos y habilidades se complementaban a la perfección, lo que reforzaba enormemente sus posibilidades de salir victoriosos al final. En realidad, enfrentarse a los formidables Dracuto y Dracoptera requirió los esfuerzos combinados de al menos 20 jugadores, cada uno con estadísticas que se acercaban al umbral de 300. Sin embargo, las estadísticas y el equipo excepcionales de Ren, y los agudos instintos de juego de Evie, reforzados por su dominio de los hechizos ilusorios que eran considerados uno de los mejores hechizos de apoyo en el mundo de Arcadia, les permitieron lograr la tarea aparentemente imposible de derrotar a los dos monstruos. Bestias como una mera pareja. En medio de esta escena de destrucción, Ren y Evie intercambiaron miradas, sus ojos llenos de tranquila satisfacción. Su asociación había sido puesta a prueba y había demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, una y otra vez. Con el campo de batalla ahora en silencio a excepción de los ecos que se desvanecen de dos bestias convirtiéndose en partículas, Ren dirigió su atención al horizonte. A lo lejos, el sol colgaba abajo en el cielo, proyectando un cálido y dorado resplandor sobre el exuberante paisaje. Era un marcado contraste con la confusión que acababan de superar. Los labios de Ren se curvaron en una sonrisa de satisfacción y comentó. Bueno, parece que, después de todo, obtuvimos lo que queríamos. Evie asintió con la cabeza y soltó una suave risita. De hecho, lo hicimos, respondió, y agregó. Los problemas siempre parecían encontrarte dondequiera que vayas. Ren sonrió y tomó la mano de Evie entre las suyas. Que es la vida sin problemas, ¿verdad? Uno libre de estrés, eso es seguro, comentó Evie a un lado. Con sus objetivos logrados, Ren y Evie decidieron regresar con Salister Kane. Después de despedirse de Denric y de que este último dijera que definitivamente se volverían a encontrar, los dos siguieron su camino. El viaje de regreso a la gran capilla fue sencillo considerando que pronto oscurecería. El bosque, que alguna vez fue un intimidante laberinto de peligro, ahora parecía darles la bienvenida con una nueva sensación de serenidad. Los árboles susurraban suavemente con la brisa y los sonidos distantes de la vida silvestre volvieron al primer plano de su conciencia. Suavemente con la brisa, y los sonidos distantes de la vida silvestre volvieron al primer plano de su conciencia. En la siguiente escena, Ren y Evie se encontraron en la aldea y los aldeanos parecían estar de algún modo felices. Tras la investigación, Salister intensificó su utilización de contratos entre la población común, extendiendo su siniestra influencia incluso a bendiciones básicas. Con cada nuevo contrato firmado, su insaciable hambre de almas crecía, alimentando su incesante búsqueda de poder. «Supongo que todos están felices de que Salister les esté dando bendiciones», murmuró Evie mientras los aldeanos pasaban con sonrisas felices. «Bien. Simplemente significa que la búsqueda avanza sin problemas. Necesitamos que recolecte más almas y nos abra el inframundo», dijo Ren. «Me pregunto qué hay en el contrato», pensó Evie en voz alta. Y Ren le explicó. «Estos contratos, ahora omnipresentes, ocultan un escalofriante acuerdo de confidencialidad. Los firmantes tienen prohibido admitir la existencia del contrato, discutir su naturaleza de cualquier forma o incluso especular sobre su posible aplicación a ellos mismos o a otros. La violación de esta cláusula provocaría una violación, y las consecuencias quedan únicamente a discreción de Salister Cane, sin darle al infractor espacio para opinar». Evie sacudió levemente la cabeza. «En la vida real, eso sería muy dudoso». Como resultado de estos contratos, la calidad de vida experimentó una transformación dramática en todo el país, particularmente entre quienes residían cerca de la Sagrada Capilla de la Gran Benefacción. La influencia de Salister había producido una mejora notable, trayendo prosperidad y felicidad a las masas. El propio Salister se convirtió en una figura de increíble prominencia e influencia, y celebró numerosas reuniones con una diversa gama de personas. Sorprendentemente, todos los que abandonaron estos encuentros lo hicieron con expresiones de júbilo, incluido el propio Salister. Este enigmático resultado dejó a los observadores perplejos, porque parecía que fuera lo que fuese lo que Salister estuviera orquestando, no estaba exento de beneficios. Esto atrajo a muchos más jugadores a visitar a Salister y le preguntaron sobre bendiciones, contratos y misiones. Sin embargo, Ren recordó que este plan consumió el tiempo y los recursos de Salister durante un período prolongado, brindando a los jugadores la oportunidad de explorar misiones secundarias alternativas si continuaban confiando en Salister. Alternativamente, si la duda nublaba su percepción de él, se convertía en un momento ideal para una investigación más exhaustiva sobre la verdadera naturaleza de sus esfuerzos y el alcance de su control sobre la población. Sin embargo, Ren tomó la decisión calculada de no revelar su verdadera identidad por el momento. Exponer a Salister canne prematuramente sólo le permitiría escabullirse, asumir otra apariencia engañosa y continuar con sus planes de recolección de almas, lo que obligaría a Ren a reiniciar sus esfuerzos desde cero. Ren tenía razones estratégicas para mantener a Salister en la oscuridad por ahora. Ayudaría a Salister en su búsqueda de acumular un número sustancial de almas. Además, tenía un plan crucial que dependía de la participación de la princesa para abrir el inframundo. M0 Belvin fue el anfitrión del estreno de este capítulo. El tiempo fue un factor crítico en el plan terren, y no pudo evitar preguntarse sobre el progreso de la princesa Helena en la búsqueda de la princesa Lorelai. Mientras Ren y Evie regresaban a la morada de Salister canne, sus sentidos se sintieron atraídos inesperadamente por una presencia desconocida que no estaba antes en la aldea. Una figura se encontraba en un rincón tranquilo de su camino, distinta e intrigante en el contexto de su entorno. Al usar sonda, Ren finalmente conoció al hombre. Esta figura no era otra que Balance, un tiflín de ascendencia masculina, marcado por una conexión inata con la magia que corre por sus venas. Llevaba el manto de un hechicero mágico salvaje y había adoptado el nombre de Equilibrio en su búsqueda por mantener el equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal, una creencia que consideraba esencial para una existencia armoniosa. Vestido con túnicas de un intenso y majestuoso color púrpura, la sorprendente apariencia de Balance se acentuaba aún más por su vibrante y radiante cabello púrpura, una manifestación de su linaje hechicero. Un par de relucientes bandas doradas adornaban su cola, una elección inusual pero deliberada de vestimenta. Balance era un alma reflexiva e introspectiva, un rasgo notable para alguien inherentemente ligado a la naturaleza caprichosa de la magia salvaje. Invirtió mucho tiempo y esfuerzo contemplando las posibles consecuencias de sus acciones antes de ponerlas en marcha. Su papel en esta narrativa era claro. Servir como árbitro neutral, asegurando que las batallas y los conflictos siguieran siendo equilibrados y justos. Ren recordó que él no era ni bueno ni malo. Si los jugadores tenían dificultades, Salister Kane claramente tenía la ventaja. Entonces Balance prestaría sus habilidades arcanas para ayudarlos. Por el contrario, si al grupo le resultaba fácil someter a Salister, él se alinearía con el villano. En situaciones en las que la balanza de la batalla ya estaba equilibrada, Balance mantendría su papel de observador astuto, entendiendo que el flujo y reflujo de la fortuna podría cambiar en cualquier momento. Si el partido alberga desconfianza o sospecha hacia Salister, este plan revelaría la verdadera naturaleza de Salister, sirviendo como un momento crítico de revelación. Balance reconoció la profundidad de la influencia de Salister sobre la población y comprendió el monumental desafío de conseguir apoyo en su contra. Las consecuencias de romper los contratos fueron graves y, a menudo, provocaron que los plebeyos sufrieran muertes repentinas y misteriosas. Al igual que en la mayoría de los escenarios, esta escena en desarrollo no involucró directamente a los jugadores. Progresaría según su curso preestablecido, independientemente de su afiliación con Salister. Sin embargo, si los jugadores trabajaran para él, Salister podría encargarles la distribución de contratos entre las masas, acompañado de una cláusula que les impidiera leer el contenido del documento. A medida que los acontecimientos continuaron desarrollándose, Salister cosechó los frutos de este insidioso plan. La afluencia de nuevas almas llegó a medida que los plebeyos, uno tras otro, firmaban los siniestros contratos, aceptando ayuda a cambio de sus almas. Las arcas de Salister se hincharon con una ganancia sustancial de seis mil almas, lo que marcó otro triunfo en su incesante búsqueda del poder. Sin embargo, Ren se abstuvo de intervenir inmediatamente y prefirió permitir que los acontecimientos se desarrollaran según su curso natural. A su debido tiempo, planeaba entablar una conversación con balance, especialmente una vez que Salister obtuviera una ventaja decisiva. Ren pretendía asegurar a Balance de su lado cuando llegara el momento de enfrentarse a Salister Kane. Denric y Balance fueron activos fundamentales para reforzar las filas del ejército del jugador, especialmente después de que Salister acumulara una cantidad significativa de poder. Sin la ayuda de estos dos aliados cruciales, los jugadores sin duda enfrentarían desafíos formidables en su misión de derrotar a Salister. Mientras Ren y Evie se aventuraban por el vibrante paisaje, su camino se cruzó con Balance. Estaba parado en la esquina de la carretera, una figura solitaria envuelta en un aura de tranquila contemplación. Ren y Evie se acercaron a él. Balance se giró para encontrarse con sus miradas inquisitivas, sus ojos reflejaban una sabiduría profunda e introspectiva. Inclinó ligeramente la cabeza a modo de saludo y le ofreció una sonrisa amable y cómplice. Saludos, viajeros, comenzó, su voz tenía cierta seriedad. Soy equilibrio. Ren extendió su mano a modo de saludo. Ren, se presentó, mientras que Evie hizo lo mismo asintiendo. Y yo soy Evie. Un placer conocerte. Balance reconoció sus presentaciones asintiendo, sus ojos revoloteando entre ellos como si evaluara sus intenciones. Percibo un viaje en su futuro, uno lleno de decisiones que moldearán el destino de muchos, comentó crípticamente. ¿Está bien? Ren solo dijo mientras Evie permanecía con los labios cerrados. La respuesta de Balance fue considerada y medida. El equilibrio de la historia es delicado y los hilos del destino aún no se han alineado. La balanza debe inclinarse en la dirección adecuada. Si llega el momento adecuado, puedes acercarte a mí de nuevo. Asintiendo, Ren y Evie se dieron la vuelta y continuaron su viaje hacia Salister Kane. Allí no había nada que hacer, así que siguieron adelante. Mientras caminaban, Evie no pudo evitar expresar su curiosidad. ¿Qué quiso decir Balance con no es el momento adecuado? Ella preguntó. Ren la miró y una leve sonrisa apareció en sus labios. Significa que la historia no avanza todavía, explicó. En esencia, Salister Kane aún no tiene suficientes almas, y el equilibrio de poder en esta historia está igualado por ahora. Balance está esperando el momento adecuado en el que la balanza se inclinará antes de que él tome la decisión de unirse a nosotros. O oponerse a nosotros. Entonces, igual que su nombre. Evie lanzó una mirada fugaz a Balance. Parece poderoso. Espero que podamos tenerlo a nuestro lado. Lo haremos, le aseguró Ren. Era parte de su plan al principio. En el extremo lejano del mundo del juego, lejos de los senderos que atravesaron Ren y Evie, se encontraba el misterioso desierto Rosa, donde los rumores usurraban sobre un jefe oculto esperando ser despertado. En medio de las cálidas dunas de tonos pastel, Isolde y Leonel estaban de pie, con su propósito claro. Desencadenar el evento con el jefe oculto. Leonel lanzó una mirada pensativa hacia Isolde mientras se preparaban para el próximo desafío. Su expresión mostraba una mezcla de preocupación e incertidumbre cuando abordó un tema delicado. Isolde, comenzó, su voz teñida de genuina preocupación, ¿estás segura de que está bien que sigas siendo parte de World Conqueror después de todo lo que ha sucedido? Isolde encontró la mirada de Leonel con resolución inquebrantable. Sí, está bien, le aseguró. Mi padre apoya mis decisiones y ambos estamos de acuerdo en que le debemos un favor a Ren. Armas y cuchillos no estarían entre los cinco primeros si no fuera por él. Nuestra familia tiene una larga tradición de nunca olvidar nuestras deudas, sin importar las circunstancias. Aunque sus palabras transmitían una firme determinación, Isolde no pudo evitar admitir los desafíos que enfrentaban. Es cierto que nuestra familia se enfrenta a una gran crisis en el mercado debido a que otras familias nos presionan, admitió, con el ceño fruncido por la preocupación. Los mayores están cada vez más ansiosos y también han estado presionando a mi papá. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V3LB1N. Sé que no ha sido fácil para ti, reconoció Leonel con la voz llena de empatía. Pero debes saber que todos estamos agradecidos por tu ayuda. Por mi parte, me alegro de que todavía estés aquí con nosotros. Isolde ofreció una pequeña pero cálida sonrisa en respuesta. Gracias Leonel. Enfrentaremos juntos cualquier desafío que se nos presente. Y quién sabe, tal vez derrotar a este jefe oculto cambie nuestra suerte, añadió con una ligera risa. Mientras Isolde y Leonel intercambiaban palabras de aliento, la vasta extensión del desierto rosa se extendía ante ellos, un mundo de fortuna y peligro. El desierto rosa se extendía a su alrededor, su inmensidad pintada en toros de rosa suave y ámbar cálido, y sus dunas ondulantes proporcionaban un telón de fondo sereno a la escena que se desarrollaba. Una suave brisa arrastraba finos granos de arena por el aire, creando una atmósfera casi etérea. Mientras Isolde y Leonel mantenían una sincera conversación en medio de la belleza surrealista del desierto rosa, no sabían que cada una de sus palabras y acciones estaban siendo monitoreadas de cerca por un grupo de jugadores cercano. Este contingente vigilante provenía de los gremios de Fate Allianz y Gread Dynasty, y sus ojos estaban fijos en el dúo. Historia paralela. Isolde y Leonel se encontraban en medio de este impresionante paisaje. Su animada conversación continuó mientras activaban la misión tal como Ren les había indicado. En medio de la tranquilidad del desierto, los vigilantes jugadores de Fate Allianz y Gread Dynasty intercambiaron susurros entre ellos. Inicialmente habían albergado intenciones de lanzar una emboscada, ocultándose entre las arenas movedizas y detrás de las dunas. Con las armas preparadas y los hechizos listos, se habían preparado para una confrontación. Sin embargo, algo en el tono del diálogo de Isolde y Leonel les hizo dudar. Algo acerca de un jefe oculto había planteado preguntas que justificaban una mayor observación. Uno de los jugadores de Fate Allianz, un pícaro de mirada aguda y un agudo sentido de las tácticas, hizo un gesto a los demás para que mantuvieran sus posiciones. En silencio, observaron a sus avatares escondidos entre las dunas, sus rostros ocultos por las rocas y el desierto. Los miembros de la gran dinastía intercambiaron miradas de complicidad. Ellos también decidieron reprimir sus intenciones agresivas y prefirieron ver cómo se desarrollarían los acontecimientos. Sólo estaban en una alianza temporal, cooperando con el objetivo de suprimir a World Conqueror en el juego. Su decisión se vio reforzada al darse cuenta de que Isolde y Leonel podrían poseer secretos o motivos que valga la pena descubrir. A medida que continuaba la conversación entre Isolde y Leonel, la tensión en el aire se hizo palpable. En esta tranquila extensión desértica, los ojos vigilantes de Fate Allianz y Gread Dinasti permanecieron fijos en la pareja. Por ahora, decidieron esperar el momento oportuno, permitiendo que las arenas del destino guíen su próximo curso de acción. El desierto rosa, con su belleza eterna y sus secretos escondidos bajo su superficie, fue testigo de los propios motivos y agendas ocultas de cada uno. Isolde y Leonel estaban sobre las prístinas arenas del desierto rosa. No sabían que un grupo de jugadores observaba de cerca cada uno de sus movimientos y conversaciones. El desierto rosa se extendía ante ellos como un paisaje de ensueño surrealista. Los suaves tonos rosados de la arena daban al paisaje un aire de otro mundo, bañado por la cálida y dorada luz de un sol imaginario. Las dunas, elegantes y serenas, rogaban suavemente, creando un ritmo fascinante que parecía palpitar con los latidos del corazón del mundo. El desierto exudaba una atmósfera de tranquilidad, con el siempre presente susurro de una brisa que transportaba finos granos de arena rosada por el aire. Era un lugar de belleza etérea donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujaban. Isolde y Leonel estaban ataviados con sus armaduras y armados con armas impresionantes cuando activaron al jefe oculto. Todo lo que se necesitó fue la posición correcta del sol y la cantidad correcta de LCK para que el altar se deslizara de la arena. Isolde y Leonel estaban cerca de un altar misterioso y ornamentado parcialmente enterrado en las arenas rosadas. La superficie del altar estaba adornada con símbolos antiguos y brillantes que parecían cobrar vida cuando Isolde puso su mano sobre él. Un zumbido suave y melodioso resonó en el aire y la arena debajo del altar comenzó a moverse, revelando una entrada a una cámara subterránea. Isolde y Leonel intercambiaron una mirada. «Después de ti», dijo Leonel y le hizo un gesto a Isolde para que bajara. Isolde simplemente puso los ojos en blanco mientras descendían a la cámara oculta, sus pasos resonaban suavemente contra las paredes de piedra. L1 Terari N0V3L acogió la primera aparición de este capítulo en N0Bel.B1N. La luz de las antorchas parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre las toscas paredes mientras se aventuraban más profundamente en el laberinto. A medida que avanzaban, su búsqueda para despertar al jefe oculto comenzó en serio, desencadenando una serie de intrincados acertijos y desafiantes enemigos que tendrían que vencer. Cada paso los acercaba al corazón del desierto rosa, mientras permanecían ajenos a los ojos que estaban fijos en cada uno de sus movimientos. Escondidos en medio de las dunas y ocultos por las habilidades de sus avatares, los miembros de los gremios de la Alianza del Destino y la Gran Dinastía observaron a Isolde y Leonel. Sus ojos estaban fijos en la entrada a la cámara subterránea, y sus expresiones permanecían inescrutables mientras intercambiaban susurros entre ellos. Algunos jugadores agarraron sus armas con fuerza, listos para entrar en acción si fuera necesario, mientras que otros canalizaron hechizos con cautelosa anticipación. En ese momento, el desierto rosa, con su belleza y serenidad surrealistas, se convirtió en el telón de fondo de un drama de alto riesgo mientras Isolde y Leonel navegaban a través de las profundidades laberínticas, su destino, sin saberlo, entrelazado con los planes de aquellos que observaban desde las sombras. Cuando Isolde y Leonel llegaron a la vasta cámara, con sus paredes y pisos adornados con intrincados símbolos, Isolde no perdió el tiempo. Rápidamente colocó un manjar especial, cuidadosamente elaborado por Rem para convocar al jefe entre ellos. «Prepárate», dijo Isolde cuando el aire cambió y un gruñido bajo impregnó lentamente la habitación. «Advertencia. Te has comprometido con el rose Sanduirm». Con la advertencia llegó una colosal bestia serpentina con escamas que brillan como piedras preciosas en la suave y rosada luz del desierto. Su cuerpo se extendía a una longitud impresionante, atravesando fácilmente varias dunas, lo que lo convertía en un espectáculo digno de contemplar. Sus escamas eran principalmente de un profundo carmesí iridiscente, pero tenían patrones intrincados que se asemejaban a los pétalos de una rosa del desierto en flor, lo que le daba su nombre. Los ojos de la criatura, del tamaño de platos, eran de un penetrante tono verde esmeralda y parecían poseer una sabiduría antigua y sensible. Su boca, revestida con hileras de colmillos brillantes y afilados, se desquicia para revelar unas fauces cavernosas. Cuando rugió, el sonido fue como el estruendo atronador de una tormenta de arena, resonando en todo el desierto rosa. Habermis de arena rosa ha habilidades. Aliento de tormenta de rosas. El Rose Sandwin puede expulsar un arma de aliento que libera un torbellino de pétalos de rosa con bordes afilados. Estos pétalos pueden atravesar armaduras y carne con facilidad, creando un devastador ataque de área de efecto. Manipulación de arenas movedizas. La criatura domina las arenas del desierto y es capaz de convocar y controlar charcos de arenas movedizas para atrapar y atrapar a sus enemigos. Piel espinosa. Sus escalas no son sólo para mostrar. Proporcionan una armadura natural que es casi impenetrable y que requiere una estrategia astuta y trabajo en equipo para superarla. Furia de flor. Cuando se le provoca, Rose Sandwin entra en un estado frenético, lo que hace que las dunas del desierto tiemblen ni se vuelve aún más formidable en la batalla. Afinala a diferencia de los jefes normales, Rose Sandwin no podía ser derrotado sin un objeto especial. Para derrotar al Rose Sandwin y reclamar la victoria en este encuentro con un jefe oculto, Isolde y Leonel deben descifrar antiguas inscripciones dentro del desierto, encontrar rosas específicas del desierto y utilizar sus propiedades únicas para debilitar a la criatura. Sin embargo, Ren ya creó la rosa del desierto, por lo que no tuvieron que hacer todo eso y simplemente se saltaron la paliza. ¿Listo? Le preguntó Isolde a Leonel. Leonel sonrió. ¿Listo cuando tú lo estés? Historia paralela. Isolde y Leonel. En medio de la vasta extensión del desierto rosa, donde las arenas brillaban como un mar de joyas teñidas de rosa y el aire se llenaba con una brisa suave y cálida, los miembros de los gremios de la gran dinastía y la alianza del destino se apiñaban en una conversación susurrada. Una jugadora de Fate Allianz se inclinó con aire de anticipación mientras echaba un vistazo al Rose Sanduirm. Sus ojos esmeralda brillaron de emoción mientras se dirigía a los jugadores reunidos, su voz era una presencia melodiosa pero imponente en el tranquilo desierto. Esta es nuestra oportunidad, declaró, con palabras mezcladas con un sentido de urgencia. La aparición de este jefe oculto es un regalo de los dioses del juego. Es nuestra oportunidad de mejorar nuestra posición en el gremio y reclamar nuevos botines raros. Un jugador de Great Dynasty asintió con la cabeza. Su voz tenía un tono profundo y resonante que reflejaba su autoridad. De hecho, estuvo de acuerdo. Hemos estado esperando una oportunidad como esta, y no dejaremos que se nos escape de las manos. Cooperemos, derribémosla y reclamemos el botín. Un jugador planteó una pregunta inocente. Pero, ¿quién reclamará el título de primera sangre? Los líderes de ambos gremios compartieron una mirada de complicidad. Eran muy conscientes de que sólo uno de sus grupos tendría el honor de que su nombre figurara en esa codiciada notificación. Asegurar la distinción de ser el primero en lograr este hito tenía una importancia inmensa para la reputación de un gremio. No debían subestimarse las recompensas y el prestigio que conllevaba. En consecuencia, cada líder de gremio albergaba un fuerte deseo de apoderarse de la primera sangre para su propio gremio, pero no dejaron que eso se reflejara en sus rostros. Discutamos eso después de derrotar al UIRM. Sí. Tratemos primero con esos dos y con el jefe oculto. Aún mejor, dejemos que esos dos se encarguen del jefe primero y lo destruyan cuando esté debilitado. Otros miembros del gremio asintieron con la cabeza y prepararon sus armas para atacar. Mientras tanto, Isolda y Leonel se enfrentaban al jefe mientras hablaban casualmente entre ellos. Isolda, dijo Leonel con preocupación mientras le arrebataba el labro, ¿estás segura de que está bien que sigas siendo parte de World Conqueror después de todo lo que ha sucedido? Isolda respondió resueltamente. Sí. Está bien. Mi padre también apoya mis decisiones. Y ambos estamos de acuerdo en que le debemos un favor a Ren. En primer lugar, no estaríamos en esta posición si Ren no nos lo hubiera dado. La muerte de Hiblinplip. Hiblinplip fue el primer jefe mundial que apareció y Gunsen Knives entró en el ranking debido a esos eventos pasados, gracias a Ren. Los jugadores vigilantes de Fate Allianz y Gread Dynasty se acercaron, con los ojos fijos en la escena ante ellos, listos para atacar al jefe. Nuestra familia tiene una larga tradición de nunca olvidar nuestras deudas, sin importar las circunstancias, continuó Isolda mientras disparaba golpes a Luirm. El Rosa Sanduirm estaba muy debilitado debido a la rosa de postre que Ren elaboró, pero tenían que ser rápidos porque sólo les daría 10 minutos. Sé que no es fácil para ti. Leonel detuvo los ataques del Rosa Sanduirm con su escudo gigante mejorado escudo reflectante. El escudo ofrecía protección total a su portador tres veces al día. También reflejó un 50% de daño a su atacante. Isolda se sorprendió un poco por el tono y el rostro serio de Leonel, pero le dedicó una cálida sonrisa que suavizó sus rasgos. Había algo entre ellos. El aire a su alrededor era diferente cada vez que estaban juntos. Ella podía sentirlo. Sin embargo, en este momento, Isolda estaba contenta con lo que sea que tuvieran, por ahora. Mientras Isolda y Leonel conversaban con el Wyrm, Fateh Allianz y Greal Dinasti permanecieron alerta, sus estrategias se formaron en silencio mientras observaban y esperaban el momento adecuado para hacer su movimiento. ¿Es realmente un jefe oculto? Preguntó uno de los jugadores en voz baja. ¿Por qué es tan débil? Incluso están charlando como si no les importara la pelea en absoluto. Deben ser esos débiles jefes ocultos. El jefe oculto no es importante. Lo importante es la recompensa y la primera sangre. De repente, un rugido ensordecedor resonó en la cámara y el suelo pareció temblar como en respuesta. El Rose Sandwyrm estaba a punto de ser derrotado por la fuerza combinada de Leonel e Isolda. Sin embargo, antes de que pudieran matar, Fateh Allianz y Greal Dinasti entraron en acción. Los miembros del gremio, previamente ocultos y observando desde las sombras, se rebelaron con una ráfaga de hechizos y desembaimando armas. Ahora es el momento. Ataque. Su orden desató una reacción en cadena cuando los miembros de la Alianza del Destino desataron una andanada de hechizos y habilidades mientras las imponentes figuras de la gran dinastía avanzaban con las armas en la mano. La cámara se convirtió en un campo de batalla, un choque de espadas y magia cuando los dos gremios unieron fuerzas para enfrentar no solo al Rose Sandwyrm sino también a Isolde y Leonel. N0 Belvin fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Isolde y Leonel se encontraron atrapados en el fuego cruzado, y en la caverna resonaba el caos de la batalla. El jefe oculto, Rose Sandwyrm, parecía indiferente al conflicto, arremetía con su cola espinosa y desataba devastadores ataques de aliento contra todos los que se atrevían a desafiarlo. Sus cavernosas fauces mordían a cualquiera que se aventurara demasiado cerca. Cuque. Pensé que estaba debilitado. ¿Por qué su HP aumentó repentinamente? Es el modo Berserk. Maldita sea. ¿Cómo pudiste olvidarte de eso? Simplemente lo olvidé. No siempre se habían encontrado con un jefe oculto, y los jefes en las incursiones a las mazmorras solo se limitaban a los miembros principales. En medio del caos, Isolde y Leonel evadieron no solo los ataques del jefe oculto sino también los implacables ataques de la alianza del destino y la gran dinastía. Así que finalmente te has mostrado, murmuró Isolda. ¿Eh? ¿Sabes? Leonel preguntó e Isolda lo miró fijamente. No lo hiciste. Leonel se aclaró la garganta y se rió. P por supuesto que sí. Solo que no te lo dije porque, no es importante, dijo Isolda y cambió de tema. La rosa del desierto perdió su efecto en el momento en que el huirme entró en modo loco, así que prepárate. C. Bien. ¿Qué pasa con ellos? Leonel asintió con la cabeza a los gremios que los perseguían a ellos y al huirme. Olvídate de ellos. No son importantes. Solo son débiles en su gremio, así que deja que el huirme se encargue de ellos y los desmeduce uno por uno. Entiendo. Historia paralela. Isolda y Leonel. Los hechizos chocaron, las espadas chocaron y la cámara se llenó de una cacofonía de gritos y rugidos de batalla. Leonel le gritó a Isolda por encima del caos. Quédate conmigo para poder protegerte. Necesitamos concentrarnos en el jefe, pero tampoco podemos ignorar a los gremios. Isolda asintió con la cabeza. Necesitaba la tanquerá de Leonel porque los jugadores la atacaban. Su DF y MDF podrían soportarlo, pero docenas y docenas de ataques a la vez fueron demasiado incluso para ella. Los dos amigos lucharon espalda con espalda, sus movimientos sincronizados mientras se enfrentaban tanto al Berserk Rose Sandwyrn como al implacable ataque de sus adversarios. Isolda estaba en un terreno más alto, con la mirada fija a través de la mira de su enorme rifle de francotirador. El arma era una obra maestra de artesanía, una reluciente combinación de acero negro mate y madera pulida. La mira, equipada con ópticas de última generación, le permitió localizar objetivos con una precisión incomparable, incluso desde una distancia considerable. Fue uno de los regalos que Ren le dio y podía usar el Isolda 5-0 rifle de precisión. El rifle tenía funciones de bloqueo de objetivo que le permitieron a Isolda nunca fallar su objetivo. Mientras observaba el campo de batalla debajo, los dedos de Isolda acariciaron ligeramente la culata del rifle. Conocía cada ranura y hendidura del arma, la familiaridad táctil que provenía de innumerables horas de práctica en la vida real. Pero no fue sólo su rifle de francotirador. Ella era un arsenal ambulante. Sobre su cuerpo había una variedad de armas de fuego, cada una meticulosamente mantenida y mejorada. Sus cinturones y cartucheras estaban llenos de pistolas, cada una personalizada para adaptarse perfectamente a su mano. Los elegantes cañones negros de las metralletas asomaban desde sus pistoleras y las granadas guardaban de forma segura en bolsas en su chaleco táctico. Pero fue su bazooka lo que realmente llamó la atención. Esta formidable pieza de hardware era una fusión de potencia bruta y sofisticación tecnológica. Presentaba un sistema de puntería digital con múltiples tipos de munición, lo que le permitía adaptarse a cualquier situación. El elegante acabado mate de la bazooka ocultaba su potencial destructivo, que Isolda manejaba con serena confianza. Todo su equipo, actualizado por Ren, provenía de materiales raros del reino fey. Así que no era exagerado decir que Isolda era una máquina de matar andante. También se actualizó el equipamiento de Leonel. Su pechera era una obra maestra de artesanía, forjada con los materiales más raros y fuertes del reino fey. Incrustados en la placa del pecho había cristales que absorbían energía, lo que le permitía absorber los ataques mágicos entrantes y desatar su energía como contraataques devastadores. El escudo de Leonel fue una maravilla de la ingeniería. Fue construido a partir de una aleación rara que era a la vez liviana y casi indestructible. El escudo presentaba un martillo de energía retráctil, que podía invocar con un pensamiento, convirtiéndolo en una fuerza en combate cuerpo a cuerpo. Su casco era una combinación de tecnología y arte, lo que le proporcionaba pantallas de visualización frontal y una percepción sensorial mejorada. Le permitía mantener una vigilancia atenta sobre su entorno, protegiéndose a sí mismo y a sus aliados de ataques sorpresa, aunque sólo a una distancia limitada. Ren no había escatimado en gastos al equipar a Isolde y Leonel con este arsenal de equipo mejorado. Con su equipo, eran más que simples jugadores. Eran fuerzas a tener en cuenta, capaces de cambiar el rumbo de cualquier batalla a su favor. En el corazón del laberinto del desierto rosa, en medio de las dunas móviles de arenas teñidas de rosa, Leonel e Isolde se encontraban cara a cara con el huirom de arena rosa. Su forma colosal se extendía ante ellos, las escamas brillaban en la suave luz del desierto y los ojos esmeraldas se fijaban en los intrusos con una ferocidad inquietante. L1 Terari N0V3L acogió la primera aparición de este capítulo en N0VL.B1N. A su alrededor, una fuerza combinada de 50 jugadores de los gremios de Fateh-Allianz y Gread Dynasty se unieron a la batalla, sus personajes rebosan de más de 200 estadísticas y cada uno tiene habilidades que complementan su nivel. El aire se cargó de tensión cuando los hechizos y ataques estallaron como fuegos artificiales, iluminando el desierto con ráfagas de magia y el choque de armas. Leonel e Isolde, sin embargo, se encontraron en una situación precaria. A pesar de su excepcional coordinación y equipo avanzado, fueron ampliamente superados en número por el poder abrumador de sus adversarios. Los miembros del gremio lucharon con feroz determinación, su gran número presionando desde todos lados. Los rápidos disparos de Isolde resonaron en el campo de batalla mientras desataba una tormenta de balas. Sus rifles y bazucas eran una sinfonía de destrucción. El enorme escudo de Leonel desvía los hechizos y ataques entrantes. Juntos, formaron un frente decidido contra la marea implacable de Fateh-Allianz y Gread Dynasty. El berserge Rose Sandwyrn demostró ser tanto amigo como enemigo. Mientras su forma colosal se agitaba y arremetía, inadvertidamente infligió daño a los miembros del gremio, socavando sus barras de salud. Su arma de aliento, un torbellino de pétalos de rosa con bordes afilados, golpeaba al azar, provocando caos y confusión entre los jugadores. A pesar del respiro temporal otorgado por la interferencia del Rose Sandwyrn, Isolde y Leonel estaban lejos de estar a salvo. Las cavernosas fauces de la criatura se chasquearon con avidez, su cola espinosa se agitó y su enorme masa bloqueó sus rutas de escape. Estaban constantemente a la defensiva, obligados a evadir los devastadores ataques del jefe mientras defendían a los implacables miembros del gremio. En medio de la caótica batalla, Leonel le gritó a Isolde, su voz apenas audible entre la cacofonía de hechizos y enfrentamientos. Isolde, asegúrate de que no te roben el jefe. Yo me ocuparé de los demás. Isolde asintió, sin dejar de mirar al Rose Sandwyrn. Déjamelo a mí, respondió, mientras sus dedos recargaban hábilmente sus armas. Mantendremos la línea. La batalla continuó, un tumultuoso choque de poder y magia en el corazón del desierto rosa. El Rose Sandwyrn enrolló su forma serpentina y se preparó para desatar su ataque más devastador. Sus ojos esmeralda brillaron con intenciones malévolas, y un remolino de pétalos de rosa afilados se reunió a su alrededor, listo para ser desatado sobre sus enemigos. Leonele y Isolde reconocieron el peligro inminente ya que Ren les había advertido de antemano. Intercambiaron una rápida mirada que transmitió su acuerdo tácito. Isolde se movió rápidamente al lado de Leonele y, en un instante, levantó su escudo. Con un movimiento hábil, activó el encantamiento protector del escudo, haciendo que se expandiera cuatro veces, envolviéndolos a ambos justo cuando el aliento de fuego de Luirn barría toda la habitación. Historia paralela Isolde y Leonele Leonele apretó con fuerza el escudo en su mano enguantada mientras el aliento de fuego parecía explotar dentro de la habitación. El tiempo pareció ralentizarse a medida que se volvieron invulnerables al desastre inminente que desató Rosesanduirm. El ataque del jefe oculto estalló con una fuerza catastrófica. El aliento de fuego ardió como un tornado letal y atravesó el campo de batalla, envolviendo todo a su paso. Los hechizos, las armas y los jugadores de Fatehalyanse y Gread Dinasti quedaron atrapados en la devastadora vorágine, sus avatares arrojados como muñecos de trapo y derretidos como mantequilla. No esperaban ese ataque del Rosesanduirm en absoluto y fueron tomados con la guardia baja. No había ningún lugar al que escapar mientras el aliento de fuego envolvía todos los bordes de la habitación. En medio del caos, Isolde y Leonele permanecieron intactos, envueltos dentro de su escudo protector. Observaron en sombrío silencio cómo se desarrollaba ante ellos el ataque del jefe oculto. Nobel Bin fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Cuando la tempestad de destrucción finalmente amainó, los otrora numerosos miembros de la Alianza del Destino y la Gran Dinastía se habían reducido a una simple docena, maltratados y desorientados. El campo de batalla estaba sembrado de restos de la batalla, una evidencia del poder abrumador del asalto del Berserk Rosesanduirm. Leonele y Isolde emergieron de su éstasis temporal, disipándose el poder del escudo. Sabían que se les había concedido un respiro milagroso del ataque final del jefe oculto gracias a la rápida advertencia de Ren. Nos hemos comprado una oportunidad. Terminemos esto, dijo Leonele. Isolde asintió. Se prepararon para el choque final y decisivo contra el jefe oculto y los miembros restantes de Fatehalyanse y Gread Dinasti. Con el número de enemigos disminuyendo, Isolde y Leonele eliminaron a los jugadores de Fatehalyanse y Gread Dinasti uno por uno mientras evitaban la confrontación directa con Rosesanduirm. Mientras zigzagueaban por las arenas movedizas, con su equipo brillando en la suave luz del desierto, Isolde le susurró a Leonele, su voz apenas audible por encima de la cacofonía de la batalla. Leo, necesitamos reducir sus filas antes de que podamos enfrentarnos al jefe enloquecido. Manténlos distraídos mientras los acabó. Leonele asintió. Con un rugido desafiante de su martillo contra su escudo, cargó hacia adelante, con el escudo levantado, desviando hechizos y ataques mientras cargaba. Los cristales absorbentes de energía en los escudos absorbieron ataques mágicos, convirtiéndolos en ráfagas de energía de represalia que golpearon a sus agresores. Isolde, en cambio, ya había encontrado su primer objetivo. Había visto a un jugador de Fate Allianz, que estaba separado del grupo. Con su rifle de francotirador preparado y preparado, alineó su tiro, con la respiración tranquila. Se escuchó un solo disparo y la bala dio en el blanco. El jugador se tambaleó y colapsó, su barra de salud se agotó rápidamente. Isolde se movió rápidamente, con su metralleta preparada, y terminó el trabajo con un estallido de precisión mortal. Los jugadores de Fate Allianz y Great Dynasty se volvieron hacia Leonel, pensando que era más fácil rezar debido a su clase de tanque. Sin embargo, pronto descubrieron que no era fácil tratar con Leonel, con su escudo, armadura y estadísticas, era casi como una fortaleza. Mientras Isolde continuaba con su implacable asalto, su velocidad era inigualable y los jugadores tenían dificultades para alcanzarla. Vio a otro jugador y desató una lluvia de balas con su metralleta. El jugador fue tomado por sorpresa y su salud disminuyó rápidamente antes de que pudiera reaccionar. Leonel estaba manteniendo la atención de los miembros del gremio con sus maniobras defensivas y contraataques, y vio una oportunidad. Gritó. Isolde, su formación se está rompiendo. Sigue así. Isolde asintió y cambió a su bazuca, apuntando a un grupo de jugadores agrupados. Al apretar el gatillo, un cohete salió disparado del arma y su impacto explosivo hizo volar a los jugadores. La explosión creó caos y confusión entre los miembros del gremio, dispersándolos e interrumpiendo sus esfuerzos coordinados. Mientras Isolde y Leonel continuaban reduciendo a los miembros del gremio uno por uno, el campo de batalla comenzó a inclinarse a su favor. El jefe oculto, Roses and Wirm, poco pudo hacer para detener el ataque concentrado y coordinado del duro. Leonel gritó. Isolde, ahora, reagrupémonos y enfrentemos al jefe juntos una vez que sean lo suficientemente escasos. Isolde asintió con la cabeza mientras ejecutaban una retirada táctica, dejando a los miembros supervivientes del gremio en desorden. Con su trabajo en equipo estuvieron un paso más cerca de cambiar el rumbo de la batalla a su favor y, finalmente, enfrentarse al Berserk Roses and Wirm. A medida que Isolde y Leonel seguían adelante, eliminando sistemáticamente a los jugadores restantes de Fateh Allianz y Gread Dynasty, su camino hacia Roses and Wirm se acercaba cada vez más. El campo de batalla del desierto estaba sembrado de los avatares caídos de sus adversarios, las partículas volaban por todas partes. Leonel despachó a un jugador tras otro con golpes precisos. Levantó su escudo en alto, bloqueando hechizos y ataques entrantes, y luego respondió con devastadores contraataques. Con cada jugador caído, su motivación crecía para acabar con el jefe oculto y reclamar las recompensas. Isolde eliminó a los jugadores con una precisión letal. Su rifle de francotirador crujía con cada disparo y cada bala encontraba su objetivo. Se movió rápido y recargó sus armas con la facilidad de un tirador experimentado. Su mirada permaneció fija en el jefe oculto en la distancia, su forma colosal todavía detrás de ellos. Uno por uno, los miembros del gremio cayeron, sus barras de salud se agotaron por el implacable asalto del dúo y el jefe Berserk. Fateh Allianz y Gread Dinasti se habían reducido a un puñado de supervivientes. Isolde y Leonel habían reducido sus números, creando una apertura para su confrontación final con el jefe oculto. Leonel llamó a Isolde mientras estaban entre los jugadores caídos. Isolde, matemos al jefe oculto. Isolde sintió y ajustó la mira de su rifle de francotirador. A Fateh Allianz y Gread Dinasti sólo les quedan un pequeño número y estaban en desorden. Estaban demasiado ocupados para salvarse e incluso pensar en ellos y en el Berserk Rosesanduirm. Isolde y Leonel avanzaron hacia Rosesanduirm. El jefe oculto, al sentir su aproximación, dejó escapar un rugido ensordecedor que resonó en el desierto, con sus ojos esmeralda ardiendo de furia. Era hora de matarlo y reclamar las recompensas. Historia paralela Isolde y Leonel Mientras acortaban la distancia, los hechizos y ataques del jefe oculto los atacaron. El escudo de Leonel absorbió el ataque y él se preparó contra la fuerza del impacto. Isolde estaba encontrando una oportunidad momentánea y disparó su bazooka, desatando una explosión de energía explosiva que golpeó las escamas del jefe oculto. El Rosesanduirm retrocedió, su poderosa forma temblando bajo el bombardeo. Isolde y Leonel siguieron adelante, implacables en su asalto. Con precisión y coordinación, apuntaron a los puntos vulnerables del jefe oculto, minando su salud. Los hechizos y ataques del jefe oculto se enfrentaron con una defensa experta, y se aprovechó cada oportunidad para desatar contra ataques devastadores. Isolde llamó a Leonel. Leo, observa sus patrones. Podemos anticiparnos a sus ataques. Leonel asintió. Se movían como uno solo, y con cada golpe exitoso, la furia del Rosesanduirm se intensificaba, pero Isolde y Leonel no se dejaron intimidar. La victoria sobre Rosesanduirm estaba a su alcance y no se detendrían ante nada para lograrla. El desierto rosa pareció contener la respiración cuando llegó el momento del ajuste de cuentas. Isolde y Leonel se enfrentaron al ver ser Rosesanduirm, con su forma colosal extendiéndose entre ellos. Sus relucientes escamas carmesí brillaban en la suave luz del desierto, y sus ojos esmeraldalas perforaban con una furia inquietante. Tenemos esto. Dijo Leonel mientras el HP del jefe se reducía a un solo dígito. Los dedos de Isolde agarraron su conjunto de armas y dispararon sin parar, sin darle al jefe la oportunidad de tomar represalias. El jefe oculto dejó escapar otro rugido estremecedor y la batalla se reanudó con renovada intensidad. Hechizos y ataques de ambos lados llenaron el aire mientras Fate Allianz y Gread Dinasti se reagrupaban, y sus miembros supervivientes se unían para una resistencia final. Leonel chasqueó la lengua al ver que sus enemigos se habían reagrupado. Cargó hacia adelante con su escudo en alto. Interceptó sus hechizos con su escudo cuando apuntaban al jefe. Supongo que deberíamos haber acabado con todos ustedes, dijo y respondió con poderosos contraataques. Los miembros del gremio se vieron obligados a dispersarse, buscando protección de sus ataques y los de Isolde. Isolde se posicionó estratégicamente, con su rifle de francotirador apuntando directamente al jefe oculto. Sin perder un segundo más, disparó un tiro que golpeó una de las escamas brillantes del Rose Sanduirm. La bestia retrocedió con un ensordecedor silbigo de dolor, su barra de salud visiblemente afectada. Leonel aprovechó la distracción provocada por el disparo de Isolde y se abalanzó con su escudo, apuntando a la escama expuesta. Golpeó con fuerza implacable con su martillo y su equipo mejoró sus golpes. La balanza se hizo añicos, provocando que el jefe oculto bramara de agonía. Pero el Rose Sanduirm no fue derrotado tan fácilmente. Atacó con su cola espinosa, enviando una onda expansiva de fuerza que derribó tanto a Isolde como a Leonel. Rodaron hacia un lado, evitando por poco el ataque mortal. Isolde rápidamente cambió a su bazooka, su sistema de apuntamiento digital se fijó en la escala debilitada del Rose Sanduirm. Con una atronadora explosión, la escama fue borrada y la bestia dejó escapar un rugido ensordecedor de dolor. Leonel aprovechó la oportunidad. Con un poderoso salto, alcanzó la cabeza del jefe oculto, su martillo se extendía desde su escudo. Lo clavó profundamente en el ojo de la criatura, provocando otro grito de agonía. Isolde continuó su implacable asalto, disparando su bazooka y desatando una ráfaga de balas. La barra de salud del jefe oculto disminuyó constantemente, centímetro a centímetro, a medida que la batalla alcanzaba su clímax. Los miembros supervivientes de Fateh Allianz y Gread Dinastie intentaron un contraataque desesperado, intentando darle un KS al jefe por última vez, pero Leonel había interceptado sus ataques una vez más. Leonel le gritó a Isolde. Sigue disparando. Ya casi llegamos. Yo me ocuparé de estos tipos. Los dedos de Isolde movían a la velocidad del rayo mientras desataba sus armas, sin desviar su atención del jefe oculto. ¿Por qué es tan difícil matar a este jefe? Ren nos advirtió que su piel se endurece una vez que entra en modo Berserk. No dejéis de disparar. Leonel le dijo. Las balas del rifle de francotirador de Isolde perforaron las escamas restantes del Rose Sandwin y los cohetes de su bazooka explotaron en una espectacular exhibición de destrucción. Finalmente, con un rugido atronador que sacudió el desierto rosa, el huirón de arena rosa sucumbió a sus heridas. Se desplomó en el suelo y su forma colosal se disipó gradualmente en partículas brillantes. Isolde y Leonel salieron victoriosos, con el pecho agitado por el cansancio pero con expresiones llenas de triunfo. El campo de batalla a su alrededor cayó en un silencio inquietante mientras los miembros supervivientes del gremio miraban con desilusión y frustración. No podían creer que no hubieran matado al jefe, así como a Leonel e Isolde, incluso con su fuerza y número combinados. ¿Tienen que traer a todo el gremio solo para derrotarlos? Leonel se volvió hacia Isolde, la felicidad llenó su voz. Lo logramos, Isolde. Derrotamos al jefe oculto. World Conqueror seguramente ascendería en la clasificación. Isolde suspiró aliviada y sonrió. No seas feliz todavía. Todavía tenemos muchos jefes ocultos que derrotar. Luego miró a los demás jugadores con miradas de advertencia. Y muchos más jugadores a los que matar. Esto aún no ha terminado. Uno de ellos gritó. Volveremos con aún más jugadores. Solo mira. Tendremos nuestra venganza. Isolde los miró fijamente y todos gritaron y retrocedieron. Ahora podían irse ya que el jefe oculto fue derrotado, y no perdieron más tiempo y se desconectaron antes de que Isolde y Leonel decidieran matarlos. Las partículas del Rose Sandwyrn desaparecieron en los vientos del desierto, el desierto rosa volvió a su estado tranquilo, las arenas movedizas ocultaban los restos de la batalla épica. Mientras los restos del Rose Sandwyrn se disipaban en los vientos del desierto rosa, un momento de tranquila reflexión se apoderó de Isolde y Leonel. En medio de la quietud, apareció ante ellos un mensaje de notificación, su brillo digital flotando en el aire como un holograma reluciente. Isolde y Leonel se miraron y sus miradas se encontraron con una comprensión compartida y un toque de picardía. Ellos sonrieron y con movimientos sincronizados, levantaron sus manos y presionaron la opción en el mensaje de notificación. L1 Terari N0 V3L acogió la primera aparición de este capítulo en N0 Bell.B1N. En respuesta, el mensaje se disolvió en una lluvia de chispas digitales y una fanfaria triunfante llenó el aire. Felicidades a World Conqueror por obtener la primera sangre al derrotar al jefe oculto, Mignignf Phantom. Historia paralela Ragnar, Sumer y Nikolai. En ese instante, la comunidad de jugadores se vio inundada de notificaciones mientras el logro de Isolde y Leonel se difundía por todas partes. Jugadores de todos los rincones del reino virtual recibieron actualizaciones y el mundo se dio cuenta. La tabla de clasificación, un testimonio de las destrezas y los logros de un jugador, comenzó a cambiar. World Conqueror ascendió constantemente, acercándose poco a poco a los codiciados primeros puestos. Mensajes de felicitación inundaron el chat del juego mientras jugadores de todos los ámbitos de la vida ofrecían sus elogios y admiración. Mientras que la mayoría se burlaba y se ponía celosa de su logro. Fate Allianz y Gread Dynasty enfrentaron una reacción violenta por su misión fallida, y Black Leon y el resto del gremio que quería a Ren muerto y World Conqueror disuelto estaban furiosos por el surgimiento del gremio de Ren. Parecía que no podían evitar que World Conqueror llegara a la cima, y eso sería un problema. Si lograban entrar entre los diez primeros, entonces los inversores cambiarían de bando y también los jugadores. Después de todo, la fuerza determina el ganador en este mundo virtual. Mientras tanto, Leonel y Isolde no podrían estar más felices con el resultado. ¿Quién hubiera pensado que sobrevivirían a un jefe oculto y 50 jugadores solo ellos dos? Todo fue gracias al equipo y la guía de Ren que lo imposible se hizo posible. Con la sonrisa intacta y el ánimo en alto, Leonel y Isolde continuaron su viaje a través del siempre expansivo mundo de World Conqueror, listos para enfrentar su próximo destino. Mientras que al otro lado del mapa. Ragnar, Sumer y Nikolai tenían la misión de limpiar una mazmorra y obtener la primera sangre. El viaje a la guarida abierta de Tulu no era para personas débiles de corazón. Ragnar, Sumer y Nikolai, cada uno cargando con el peso de sus misiones, se encontraban ante la siniestra entrada de la mazmorra. El aire estaba cargado de una sensación de aprensión, y la atmósfera misma parecía latir con malevolencia. Sumer y habló, rompiendo el silencio. Creo que este es el lugar. El camino hacia el culto de Tulu es traicionero, pero Ren ya nos había preparado para esto. Seremos los primeros en limpiar la mazmorra y reclamar las recompensas. Nikolai estaba emocionado. Me pregunto qué clase de monstruo es Tulu. Es un extraterrestre, le dijo Sumer y a su hermano. Nikolai sonrió, genial. Nunca antes me había enfrentado a un extraterrestre. Vamos. No perdamos el tiempo aquí, dijo Ragnar. El trío descendió a las profundidades de la mazmorra del culto que adoraba a Tulu. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, las mismas piedras susurraban antiguos secretos. A medida que se aventuraron más, se encontraron con un laberinto de túneles sinuosos y cámaras espeluznantes. Sumer y conjuró una tenue luz para guiar su camino, iluminando las grotescas tallas que adornaban las paredes de la mazmorra, representando el aterrador rostro del propio Tulu. Los débiles ecos de susurros distantes y sobrenaturales provocaron escalofríos por sus espinas. Manténganse alerta, camaradas. No estamos solos aquí abajo. Nikolai sonrió. Siempre quise decir eso. Y él se rió entre dientes. Sumer y se rifó el cabello y Ragnar no pudo evitar dar un profundo suspiro, preguntándose si esta fiesta estaría bien. A medida que profundizaron, los desafíos de la mazmorra se hicieron evidentes. Trampas complicadas y acertijos astutos pusieron a prueba su intelecto y resolvieron cada uno de ellos con una combinación de habilidad y trabajo en equipo. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por delante. El encuentro con el jefe final, Tulu. Los pensamientos de Ragnar volvieron a las crípticas palabras de Ren mientras estudiaba las intrincadas tallas en las paredes de la cámara. Las descripciones pintaban una imagen vívida e inquietante de un horror cósmico. Una entidad que trascendió la comprensión mortal. Tulu, una fuerza antigua y malévola, yacía dormido en las insondables profundidades de los océanos del mundo, esperando pacientemente su momento para causar estragos en el reino de los mortales. Su verdadera naturaleza seguía siendo un enigma, un enigma cambiante que desafiaba la comprensión. Ragnar leyó los pasajes en la pared, describiendo cómo Tulu tuvo una visión de pesadilla de su despertar. Un día de total devastación para el mundo. Las manifestaciones físicas del ser, aunque siempre cambiantes, tenían ciertos rasgos distintos. La cabeza de Tulu se parecía a la de un pulpo de otro mundo, con sus innumerables tentáculos rezumando una sustancia extraterrestre inquietante y retorciéndose con intenciones malévolas. Estos misteriosos apéndices de color púrpura se extendían en todas direcciones, desafiando las leyes de la naturaleza dondequiera que aparecieran. Su forma corpulenta poseía una textura gomosa adornada con escamas, y sus manos y pies terminaban en crueles garras curvas. De sus homóplatos brotaban alas parecidas a las de un murciélago, y sus múltiples articulaciones les permitían cubrir la forma de Tulu como una siniestra mortaja de cuero cuando estaban cerradas. Nikolai no pudo evitar murmurar. «Es, es muy aterrador». Sumeri respondió con naturalidad. «Es un monstruo, Nikolai. Se supone que debe ser aterrador. ¿Pero pensé que era un extraterrestre?» Cuestionó Nikolai. Sumeri se rió entre dientes, «Los extraterrestres pueden ser igual de aterradores, mi hermano pequeño». Sumeri continuó, leyendo el texto en la pared. La sola presencia de Tulu tenía el poder de romper el tejido de la realidad misma, causando que los límites entre el mundo físico y la existencia consciente se astillaran y fracturaran como vidrio frágil. Ella sonrió y añadió, «Parece que nos espera una gran batalla». Ragnar asintió. «Y no es sólo este alienígena con el que tenemos que lidiar». Ren y el mensaje del otro mencionaron que fueron emboscados por otros jugadores. «Tendremos que cuidarnos las espaldas». Sumeri dejó escapar un suspiro de resignación. «Es de esperarse. Procedamos con precaución». Mientras avanzaban por el sinuoso camino hacia la guarida del culto, Ragnar y Sumeri no pudieron evitar leer las numerosas inscripciones en las paredes acompañadas de las numerosas ilustraciones talladas en las rocas. Mucho antes del advenimiento de la humanidad, una raza formidable descendió de los reinos celestiales. Su heraldo y el más sabio entre ellos, una entidad conocida como Tulu, contempló el mundo naciente y lo consideró maduro para la conquista. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V3LV1N. Tulu ordenó a los mares que enfriaran la superficie fundida, dio forma a estructuras imponentes a partir de las mismas piedras y se declaró gobernante supremo. Durante incontables edades, Tulu reinó desde la siniestra ciudad de Ríe, pero cuando las estrellas cambiaron, todo se deshizo. Los elementos se volvieron contra Tulu, hundiendo a Ríe en las turbulentas profundidades de los océanos. Sin embargo, antes de que se perdiera toda esperanza, el poderoso Tulu y su pueblo se condenaron a un sueño mortal. Dentro de este sueño duradero, los habitantes de Ríe permanecieron preservados, esperando el próximo cambio cósmico. Y cuando las estrellas cambiaran una vez más, Tulu despertaría para vengarse del traicionero mundo y deleitarse en la gloria junto a sus devotos seguidores. Historia paralela. Ragnar, Sumeri, Nicolai, Tulu era una entidad enigmática y cósmica. Fue venerado por celosos devotos que se sintieron atraídos por su misterioso poder. Si bien el primigenio, Tulu, permaneció indiferente a su adulación, obtuvo considerables beneficios de su inquebrantable adoración. Ragnar y sus compañeros se embarcaron en una peligrosa misión para enfrentarse a los cultistas y desbloquear el portal que conduce a la guarida de Tulu. Sólo Ren poseía el conocimiento de cómo activarlo, dejando intacta la mazmorra de Tulu, a la espera de sus primeros retadores. El culto a Tulu sirvió como un instrumento crucial en el esfuerzo por despertar al primigenio de su letargo eterno, participando en innumerables rituales grotescos con la mínima esperanza de despertar a Tulu. Estas almas desafortunadas abarcan una horda de seres monstruosos, humanoides transformados y otras entidades de pesadilla. Tras el despertar de Tulu, estas multitudes se desatarían sobre el mundo, anunciando el resurgimiento de su maestro a través de una ola cataclísmica de derramamiento de sangre y caos. En los antiguos anales del tiempo, Tulu, una entidad cósmica de magnitud incomprensible, había dormido. Sin embargo, su culto, fanáticamente devoto, se esfuerza incesantemente por expandir su siniestra influencia, mientras ofrece servicios insidiosos en nombre del primigenio. A medida que las nefastas actividades del culto salieron a la luz, surgió una oportunidad para que los jugadores se adentraran en el abismo del horror sobrenatural. La búsqueda que emprendieron Ragnar y los demás reveló el gran diseño del culto. Una misión malévola para despertar a Tulu de su letargo de eones. Para lograr este nefasto objetivo, el culto buscó completar rituales sobrenaturales capaces de resucitar Lye, la tumba sumergida de Tulu, de las profundidades avisales del mar. Los jugadores deben reunir sus recursos e ingenio para frustrar los aborrecibles planes del culto y prepararse para el inminente despertar de Tulu. Sin embargo, todos los jugadores tuvieron un grave malentendido sobre la misión, razón por la cual nadie había llegado nunca a la guarida de Tulu. Mientras Ragnar y sus compañeros profundizaban en el conocimiento oculto que rodea a Tulu, no pudieron evitar notar varios otros grupos dentro de la mazmorra. No entiendo por qué estamos aquí. Otros gremios ya han limpiado esta mazmorra. No veo por qué deberíamos hacerlo todo de nuevo, se quejó un jugador. No es como si pudiéramos limpiar esta mazmorra en su modo sádico. Los superiores dieron las órdenes. Si tienen quejas, llévenlas a ellos, respondió otro. Mencionaron que hay algo más en esta mazmorra ya que Tulu no apareció como el jefe final. Pero no pudieron proporcionar ningún detalle sobre qué. Por eso nos corresponde a nosotros investigar. Hemos estado aquí varias veces y no ha surgido nada nuevo. Oye, mira. ¿No es World Conqueror? Sí, tienes razón. ¿Qué hacen aquí? Mira, tenía razón. Definitivamente algo está pasando con esta mazmorra si World Conqueror está aquí ahora mismo. Ragnar y sus compañeros prestaron poca atención a las conversaciones en voz baja que los rodeaban mientras se preparaban frente a la puerta del jefe. ¿Tienen un deseo de muerte, desafiando esta mazmorra solo con ellos tres? ¿Son suicidas? ¿No saben cómo es el jefe allí? ¿Necesitas al menos diez o más miembros contigo, comentó alguien. ¿A quién le importa eso? ¿No deberíamos atacarlos y reclamar la recompensa por sus cabezas? Deberíamos. Solo hay tres. Ahora es nuestra oportunidad. ¡Qué montón de idiotas! ¿Qué fue eso? World Conqueror ha demostrado su valía una y otra vez contra todo pronóstico. El hecho de que solo sean tres no significa que sean tontos. Significa que cada uno de ellos vale diez jugadores. Si no has aprendido nada de esos idiotas que los persiguieron y terminaron muertos, entonces sigue adelante. Pero no te quejes más tarde cuando pierdas tus objetos porque moriste. Hubo un momento de silencio, pero nadie inició un ataque. Los jugadores intercambiaron miradas y esperaron a que los demás hicieran su movimiento. Cuando Ragnar y Sumeri encontraron sus miradas, todos rápidamente apartaron la mirada, fingiendo estar absortos en sus conversaciones y actividades. ¿Hay una cola aquí? Sumeri preguntó a los demás. Hubo un breve silencio antes de que algunos de los otros jugadores tartanudearan. Ese sí. ¡Qué hermosa mujer! Todos pensaron. Sumeri luego volvió su mirada hacia Ragnar, quien había sido designado líder para esta misión, y preguntó. ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos esperar? Ragnar respondió. A menos que tengas una idea mejor en mente. Sumeri sonrió juguetonamente. Siempre podemos eliminar a todos los que están en la fila, para que deje de existir y podamos completar esta misión rápidamente. Aquellos que la oyeron jadearon y los miraron con cautela mientras algunos preparaban sus armas. Ragnar intervino. No desperdiciemos nuestros artículos. Simplemente esperaremos nuestro turno. Quienes lo habían oído suspiraron aliviados y algunos murmuraron sobre su aparente arrogancia. Sumeri se rió. Nunca pensé que serías tan paciente. ¿Silvia te dijo eso? Preguntó Ragnar. Sí, respondió Sumeri. Hablando de eso, puedo contactar a Silvia para que nos ayude aquí. M0 Belvin fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Ragnar negó con la cabeza. No te molestes. Probablemente esté ocupada con sus propios problemas del gremio. La sonrisa de Sumeri se hizo más amplia. ¿No eres simplemente el prometido más dulce? No, replicó Ragnar. Simplemente no la quiero aquí. Sumeri se echó a reír. Pobre Silvia. Ahora entiendo por qué se queja de ti todo el tiempo. Ragnar y Sumeri continuaron charlando, pero su intercambio se detuvo abruptamente cuando un silencio inquietante descendió sobre los alrededores. Era como si le hubieran succionado el aire de la habitación. Ragnar y Sumeri intercambiaron una mirada perpleja, sus expresiones pasaron de una conversación casual a una alerta-alerta. No pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de la razón detrás de este repentino silencio. Apareciendo a la vista no era otro que el león negro, y liderado nada menos que por la propia Invaine. Los ojos de Sumeri se entrecerraron inmediatamente al ver a Invaine. Esta vez, había alrededor de cien miembros del gremio del león negro, cada uno vestido con una armadura imponente y portando armas que brillaban amenazadoramente en la tenue luz de la mazmorra. La mera presencia de los cinco mejores gremios provocó un escalofrío en los presentes, excepto Ragnar y Sumeri. Inmediatamente supieron que esta misión de repente se volvió complicada. Historia paralela. Ragnar, Sumeri, Nicolai. La voz de Ragnar se convirtió en un susurro cuando le dijo a Sumeri. Tenemos compañía, y no es una compañía cualquiera. Es el gremio del león negro liderado por Invaine. Sumeri asintió, con los ojos fijos en los miembros del gremio que se acercaban. No están aquí para una charla amistosa, eso es seguro. La tensión en la sala era palpable mientras los dos grupos, el equipo de Ragnar y el gremio del león negro, estaban uno frente al otro, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a dar el primer paso. Fue un enfrentamiento y el resultado pendió de un hilo, listo para inclinarse a favor del que se atreviera a actuar primero. Vaya, ¿no eres un acosador? Bromeó Sumeri, su risa cortó la tensión en la habitación. Debes estar muy inseguro para seguirme así. ¿Tienes miedo de arrebatarte a Scar, tal como lo hiciste conmigo? Los espectadores intercambiaron miradas de complicidad, ansiosos por ver el drama que se desarrollaba. Invaine puso los ojos en blanco y se rió entre dientes. Oh, vamos. No te hagas ilusiones. No se trata solo de ti, ¿sabes? Estamos aquí para limpiar la mazmorra. Sumeri levantó una ceja, con un atisbo de escepticismo en su expresión. ¿Es así? ¿Con cien miembros y la mazmorra ya despejada en todos los niveles? ¿A quién estás engañando? Invaine se rió y una sonrisa maliciosa apareció en sus labios. Bueno, por supuesto. También estamos aquí para asegurarnos de eliminarte mientras estamos en eso. En la sala resonó el rítmico ruido metálico de armas y armaduras mientras los miembros del León Negro se preparaban para la masacre. Su gran número y su imponente equipamiento enviaron un innegable mensaje de poder. En lugar de sentirse intimidada, Sumeri no pudo evitar reprimir una risa. ¿En serio? ¿Cien contra tres? Realmente me estás halagando ahora. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de los labios de Invaine. No cometeré los mismos errores que otros. Tengo la intención de eliminarte esta vez con seguridad. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LV1N. Sumeri encontró la mirada de Invaine de frente. Estás cometiendo el mismo error que aquellos que vinieron antes que tú. Así que, mientras sigo preguntando amablemente, ¿por qué no te largas? Los ojos de Invaine se entrecerraron y ella se burló. Ya lo veremos. Luego, Invaine dio un paso adelante, llamando la atención de todos en la sala. Levantó una mano, pidiendo silencio y el salón quedó gradualmente en silencio. Escuchen, Invaine se dirigió a los otros jugadores, su voz llena de autoridad. Estamos aquí para limpiar esta mazmorra y ofrecemos una propuesta atractiva a aquellos que quieran unirse a nosotros. Un murmullo de curiosidad e interés recorrió a los espectadores, con su atención firmemente fijada en Invaine. Estamos ofreciendo recompensas sustanciales, y cualquiera de sus recompensas y armas es tuya si mueren. No tengas miedo. Somos cien y solo tres. La oferta que había sobre la mesa era realmente tentadora y los demás jugadores empezaron a murmurar entre ellos, sopesando los pros y los contras, los riesgos y las posibles recompensas. Su decisión fue rápida, ya que un grupo tras otro decidió presentarse y unirse a las filas del León Negro. El atractivo de la oferta, con sus recompensas prometidas por las cabezas de World Conqueror, resultó demasiado tentador para resistirse. Ragnar intercambió una rápida mirada con Sumeri. Creo que realmente la has molestado. Sumeri simplemente se rió entre dientes. Te dije que deberíamos habernos ocupado de estos jugadores antes. Sumeri dio un paso adelante y se dirigió a los jugadores restantes con voz firme. Escuchen. Aquellos que decidan retirarse y no interferir en esta lucha serán recompensados con su vida. Así que elija sabiamente su decisión. Los demás intercambiaron miradas, mirando a Sumeri de manera extraña antes de equipar sus armas, una parte significativa de ellos alineándose aún más firmemente con Black Leon. Ragnar sacudió la cabeza con expresión resignada. Has logrado hacerlos enojar aún más. Sumeri se encogió de hombros, con un brillo travieso en sus ojos. Lo hice a propósito. Hermana, ¿estás tratando de ser Ren? Nikolai preguntó riéndose. No lo sé. Ese hombre realmente podría molestarte. Un pesado silencio descendió en el aire, un silencio preñado de tensión, mientras ambos lados se enfrentaban. Fue un enfrentamiento que podría estallar en violencia en cualquier momento. Entonces, la voz de Invainer rompió el silencio. Mátalos. Con una orden rápida, se teletransportó a una distancia segura en la línea de fondo, con los ojos fijos en Sumeri. La tensión en la sala aumentó y se alzaron las armas, preparadas para el combate. Nikolai, que había estado observando la situación con una sonrisa irónica, sacudió la cabeza. Hermana, ¿realmente lo lograste esta vez? Sumeri lo miró a los ojos y sonrió con picardía. Relájate. Tengo esto. No podemos enfrentarnos a cientos de jugadores a la vez, dijo Ragnar, aunque su voz era tranquila. Sumeri asintió con la cabeza. Es por eso que Ragnar nos dio estos elementos para situaciones como esta. Black Leon estaba preparado para cargar hacia adelante, con sus armas brillando amenazadoramente. Pero antes de que pudieran hacer su movimiento, Sumeri actuó rápidamente. Con un hábil movimiento, recuperó el objeto que Ragnar les había dado específicamente para situaciones como esta y lo activó. El objeto no era una baratija ordinaria. Era un artefacto de grado legendario, lo suficientemente poderoso como para cambiar el rumbo incluso en las batallas más terribles. No era otro que la semilla de Yggdrasil, un objeto raro y místico que rápidamente se convirtió en el poderoso árbol de Yggdrasil. Ragnar había recibido el objeto como recompensa de la propia reina de los elfos, una muestra de gratitud por proteger con éxito el reino de los elfos y las hadas y devolver a su hija sana y salva. En el momento en que la semilla hizo contacto con la tierra, una ola de magia se extendió desde el punto de impacto. El suelo tembló, como respondiendo a la presencia de la semilla. La habitación quedó bañada por un brillo suave y etéreo cuando comenzó la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, raíces delgadas emergieron de la base de la semilla, extendiéndose y hundiéndose en el suelo. Estas raíces, adornadas con intrincados patrones y una tenue luminiscencia, se extienden hacia afuera como venas de la vida misma. Un retoño plateado comenzó a brotar de la semilla. Creció rápidamente y sus delicadas ramas se extendieron hacia el techo. Hojas, vibrantes y exuberantes, se desplegaban de las ramas, con sus bordes bordeados por un suave brillo. Los jugadores quedaron atónitos ante la repentina escena y se detuvieron para echar un vistazo al fascinante árbol sin siquiera saberlo. Historia paralela. Ragnar, Sumeri, Nicolai. En una fracción de segundo, su tronco se engrosó y su corteza adquirió un color marrón intenso y profundo. Las ramas se multiplicaron, formando un extenso dosel que se extendía por toda la habitación. Las hojas, ahora completamente formadas, brillaban de un blanco brillante. En unos momentos, lo que una vez había sido una pequeña semilla se había convertido en un majestuoso e imponente árbol hidrasil. Sus ramas se arqueaban sobre su cabeza, proyectando un patrón moteado de luces y sombras en el suelo. El aire estaba impregnado de un aroma fresco y rejuvenecedor, como si la esencia misma de la vida emanara del árbol. Bajo la protección de los tres, los jugadores se encontrarían envueltos por el aura mágica de hidrasil. Refugiado bajo su dosel de 50 metros de ancho, el los puntos de salud y las reservas mágicas de los jugadores comenzarían a recuperarse rápidamente, mil puntos cada cinco segundos. Además, la magia del hidrasil tejió una barrera protectora a su alrededor, reduciendo a la mitad el daño de los ataques físicos y mágicos. Los miembros del gremio del León Negro se detuvieron en seco, sus expresiones eran una mezcla de asombro y aprensión al presenciar el árbol hidrasil. No sabían qué truco tenían los conquistadores del mundo bajo la manga, y esto los hizo cautelosos. —¿Qué estás haciendo? —¡Atácalos! —¡Mátalos! Invaina dio la orden. Es sólo un maldito árbol. La tensión en la sala alcanzó su punto de ruptura cuando la batalla entre 100 jugadores del gremio del León Negro y el trío de la tensión en la sala alcanzó su punto de ruptura cuando la batalla entre 100 jugadores del gremio del León Negro y el trío de Ragnar, Sumer y Nikolai estallaron en el caos. Los jugadores de Black Lion cargaron hacia adelante, su confianza aumentó debido a sus números. Ragnar, Sumer y Nikolai sabían que tenían que elegir sabiamente su posición para evitar verse abrumados por la gran cantidad de enemigos. Se arrinconaron, con la espalda contra las paredes, asegurándose de que no serían flanqueados por todos lados mientras el árbol protegía su lado derecho. Quédense bajo las copas de los árboles. Bramó Ragnar, haciéndose cargo de la situación. Él y Nikolai formaron una vanguardia protectora, con sus armaduras y armas imponentes mientras se preparaban para defenderse del ataque. Sumer y, posicionada ligeramente detrás de los dos defensores, preparó sus hechizos, sus ojos escanearon el campo de batalla en busca del momento perfecto para atacar. Terminemos esto rápido, les recordó. Yggdrasil solo permanecería en pie durante unos 5 minutos. Tuvieron que eliminar la mayor cantidad de miembros de Black Lion antes de que terminara ese tiempo. M0 Belvin fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Los jugadores de Black Lion, inicialmente confiados en que dominarían fácilmente al trío, pronto se dieron cuenta del error de sus suposiciones. Sus ataques, cuando golpearon, apenas hicieron mella en la enorme armadura y la impresionante defensa de Ragnar. Sus bocas se abrieron con incredulidad al presenciar la inutilidad de sus esfuerzos. Pero lo que realmente desafió sus expectativas fue el increíble poder regenerativo del árbol y yggdrasil. Bajo su dos el protector, las heridas de Ragnar comenzaron a cerrarse a un ritmo asombroso. Se le devolvían mil puntos de salud cada dos segundos, lo que lo hacía casi invulnerable. Fue un espectáculo que dejó a los jugadores del León Negro asombrados y frustrados. La frustración se convirtió en desesperación mientras luchaban por asestar golpes efectivos a su aparentemente invencible oponente. Los hechizos y ataques fueron desviados o absorbidos por las defensas de Ragnar. La batalla continuó, con el trío manteniéndose firme contra el implacable asalto. En medio del caos, Sumeri desató sus hechizos y derribó a los miembros del León Negro con magia devastadora. La sala resonó con el choque del acero, el crujido de los hechizos y los gritos de los combatientes mientras la batalla entre 100 jugadores y 3 conquistadores del mundo continuaba. Esto no tiene remedio. Nuestro maná está agotado y hemos perdido a la mitad de nuestros miembros, pero World Conqueror todavía está en óptimas condiciones. Mientras ese árbol siga en pie, no tendremos ninguna posibilidad. Lo dejo. Yo también. No vale la pena. Es demasiado problema. La moral del grupo contrario estaba disminuyendo rápidamente y la ira de Invaine se desbordó. Un montón de cobardes. Vuelvan aquí y peleen. Callarse la boca. ¿Qué tal si vas a pelear entonces? Sí. Simplemente te estás escondiendo detrás de tus tropas. Una vena apareció en la cara de Invaine. ¿Qué dijiste? Es inútil, Invaine, dijo uno de los Leones Negros. No podemos esperar que nadie, excepto los Leones Negros, arriesgue sus vidas en esta batalla. Tenemos que pensar en una estrategia para ganar. En caso de que no lo hayas notado, estamos perdiendo. ¿Qué más estrategia quieres emplear? Todos nuestros objetos tienen tiempo de reutilización. Tendremos que jugar de forma inteligente y esperar a que terminen. Esperar. Invaine gritó de incredulidad. ¿Mientras nos eliminan uno por uno? World Conqueror nunca abandonaría las sombras del dosel. Una vez que lo hagan, sabrán que descenderemos sobre ellos como una tormenta. Invaine hizo una pausa y consideró las palabras. Luego ella sonrió. Bien pensado. Entonces diles a los demás que esperen. Manténgan la posición y cesen el fuego. Retírese y mantengamos nuestra posición. Sumeri y Ragnar estaban en medio del caos del campo de batalla, sus ojos reflejaban la tensión que flotaba en el aire. Sus enemigos se estaban retirando, esperando en el borde del dosel a que ellos hicieran su primer movimiento. Sumeri se volvió hacia Ragnar. Su frente se arrogó con preocupación. Parecen haber descubierto el vacío legal en nuestra estrategia. Ellos iniciaron la retirada, dijo, con la voz llena de diversión. Ragnar respondió con calma. Les llevó bastante tiempo. Nikolai expresó su preocupación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó, sus ojos parpadeando hacia la menguante protección del antiguo árbol. Ragnar, sin embargo, mantuvo la compostura y su voz era tranquila pero autoritaria. Ahora que no vienen hacia nosotros, Sumeri tiene listo el pergamino que Ragnar dio, ordenó, con la mirada fija en Sumeri. Los labios de Sumeri se curvaron en una sonrisa, un brillo de confianza en sus ojos. Está listo, respondió ella, sus dedos trazando el pergamino a su lado. Solo necesito dos minutos, tiempo suficiente para que el árbol desaparezca. Las manos de Sumeri se movían con velocidad mientras desenredaba el pergamino, sus ojos escaneaban los antiguos símbolos grabados en él. Ella comenzó a cantar un encantamiento en voz baja, sus palabras resonaban con poder. El tiempo pareció alargarse mientras esperaban, cada segundo parecía una eternidad. Historia paralela. Ragnar, Sumeri y Nikolai ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no vienen tras nosotros? ¿Ellos también están esperando? ¿No me digas que tienen más trucos bajo la manga? ¿Qué está pasando allá? Invaine le preguntó a uno de sus miembros. Parece que están esperando algo, respondió el miembro. Invaine entrecerró los ojos hacia Sumeri. ¿Qué está haciendo? ¿Está leyendo algo en su mano? Al escuchar la voz de Invaine, un miembro del león negro vio a la mujer de cabello rojo fuego parada detrás de Ragnar y Nikolai. Entonces su voz tembló de urgencia. No está bien. Parece estar leyendo un pergamino. ¿Un pergamino? Preguntó Invaine. Pergaminos mágicos que tardan en lanzarse pero que tienen efectos devastadores. ¿No los tenemos también? Cuestionó Invaine, con los ojos muy abiertos. M0 Belvin fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Los jugadores se miraron entre sí, con expresiones llenas de comprensión. Tenían pergaminos similares, pero no había orden para usarlos. Habían intentado usarlos en la pelea anterior, pero resultó inútil debido a que el árbol le dio vida a Ragnar y su grupo. Pero en el caos de la retirada, la idea se les escapó de la mente y no se dieron órdenes de emplear esos poderosos pergaminos. Un montón de imbéciles. Úsalos. Ahora. Invaine gritó frustrado. Justo cuando estaban a punto de usar sus pergaminos, alguien gritó entre sus filas. Mira. El árbol está desapareciendo. Exclamó un jugador, su voz llena de alarma. El campo de batalla crujió de tensión cuando el antiguo árbol, que alguna vez fue un escudo formidable, comenzó a disolverse ante sus ojos. Los ojos de Invaine brillaron de alegría y su sonrisa se extendió hasta el límite. Ataquen ahora. Esta es nuestra oportunidad. Brano, su voz resonó sobre el caos de la batalla. El león negro, envalentonado por la desaparición del santuario protector de su enemigo, avanzó. Se acercaron a Ragnar y Nicolai, con las armas desenfundadas y el rostro retorcido por la malicia. La victoria parecía estar a su alcance. Sin embargo, justo cuando estaban a pocos metros de Ragnar y Nicolai, el cielo sobre ellos se fracturó con un brillo cegador. Un abrasador rayo de luz cayó, perforando la tierra con una intensidad que los dejó momentáneamente ciegos y desorientados. Un portal, brillando con energías etéreas, se abrió en el techo. Desde el interior de la puerta celestial descendió una entidad, un elfo gigante con un aura de poder sobrenatural. No era otra que la cazadora celestial Atalanta, una figura legendaria de inmenso poder y sabiduría. El campo de batalla quedó en silencio por un segundo mientras ambos lados registraron la llegada de este ser divino. Susurros de asombro e incredulidad recorrieron las filas del león negro. Los ojos de Invaine se abrieron como platos. Esta era la primera vez que presenciaba algo como esto. Su voz apenas era más que un susurro de sorpresa. ¿Qué es esa cosa? Luego sus ojos se dirigieron a Sumeri y se dio cuenta de que era el pergamino que estaba cantando hace un rato. Sumeri parecía saber que estaba mirando y la miró a los ojos y sonrió. No. Esa perra. Invaine apretó los dientes y les gritó a sus miembros. ¿Los pergaminos aún no están listos? Black Leon solo pudo derramar lágrimas de agravio. El pergamino podría tardar entre uno y cinco minutos, dependiendo del grado del pergamino. Es más, debe leerse sin interrupciones o el pergamino podría no funcionar si un lanzador se desvía y pronuncia una palabra diferente. No sabían de dónde había sacado World Conqueror ese tipo de pergamino de grado legendario para incluso convocar a una diosa, pero ya era demasiado tarde para detenerlo una vez que fue lanzado. Echadnos una barrera. Curanderos, curanos. ¿Dónde carajo está el apoyo? Aquí nos están masacrando. El pergamino de leyenda, una reliquia de inmenso poder, había permitido a Ragnar y a los demás convocar a Atalanta al campo de batalla. Por supuesto, el pergamino vino nada menos que de la propia reina de los elfos por completar una misión mundial. El resultado fue catastrófico para Blarion. La sola presencia de Atalanta parecía dominar los mismos elementos. Una ráfaga de viento barrió el campo de batalla, llevando consigo el aroma de lluvia fresca y la promesa de una tormenta inminente. Con un movimiento elegante, Atalanta levantó la mano y la misma tierra tembló bajo su orden. Las enredaderas surgieron del suelo, enredando a Blarion en una prisión natural, dejándolos inmóviles. Enfrentate a la ira de los elfos, la voz de Atalanta era como un trueno distante y reverberaba en el aire. Con un simple gesto, conjuró una lluvia torrencial que envolvió al León Negro, ahogando sus gritos de batalla en el diluvio. El León Negro alguna vez estuvo muy seguro de su victoria, pero ahora se encontraba indefenso ante el poder de la Cazadora Celestial. Sus armas cayeron de sus dedos sin nervios cuando quedaron atrapados en la misma tierra sobre la que se encontraban. La desesperación y el miedo llenaron sus ojos al darse cuenta del terrible error que habían cometido al subestimar a sus oponentes. En medio del caos, la voz de Invaine se elevó, un grito de frustración e incredulidad, perdido en los vientos rugientes y la lluvia torrencial. La batalla había cambiado drásticamente y las mareas habían cambiado de la manera más inesperada y devastadora. León Negro ahora se enfrentaba a la ira de una entidad celestial, y sus posibilidades de victoria parecieron marchitarse como hojas en una tormenta. A medida que el polvo se asentó y la lluvia amainó gradualmente, Atalanta desapareció gradualmente. Las consecuencias de sus devastadores hechizos se volvieron dolorosamente claras. El otrora poderoso León Negro ahora estaba reducido a apenas 10 jugadores, con los rostros marcados por la incredulidad y la derrota. No podían creer que un simple pergamino pudiera acabar con toda su fuerza en cuestión de minutos. Ragnar y los demás movieron rápidamente. Sus armas brillaron mientras se acercaban a dos miembros restantes del equipo contrario. Hoy no habría ningún superviviente. «Deberías haber aceptado mi oferta en primer lugar», dijo Sumer y riendo. «Ahora no hay más escapatoria que la muerte para todos ustedes». Invaine se encontró parada en medio de las ruinas de su otrora poderoso gremio, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Ella era la última que quedaba, ya que los restos de su orgullo y poder habían desaparecido. Su mirada oscilaba entre las figuras de Ragnar y sus compañeros que avanzaban, con las manos apretadas alrededor de su ar. «¿Crees que este es el final?» Siseo, su voz llena de desafío. «Siempre habrá una próxima vez. Esto no ha terminado. Haré que todo el león negro los mate a todos». Sumer y se rió. «Adelante entonces. Trae a Scar contigo también, pero el resultado seguirá siendo el mismo». Con un movimiento rápido, Sumer y conjuró una llama y envolvió a Invaine dentro de su poder. El desafío de Invaine se convirtió en un grito de dolor. Ella cayó al suelo, derrotada y destrozada, su otrora orgulloso gremio esparcido y derrotado a su alrededor. «Hemos estado haciendo recados para Salister desde hace unos días», le comentó Evie a Ragnar, con la voz llena de curiosidad. «¿Crees que ya tiene suficientes almas?» Ragnar sintió. «Nos acercamos al final del evento. Solo una misión más y habremos terminado». Una expresión de perplejidad cruzó el rostro de Evie. «¿Alguien ha llegado antes a esta parte de la misión?» Ella preguntó. Ragnar sonrió con complicidad. «Probablemente no. Es una misión avanzada que requiere al menos 500 estadísticas y al menos 10 jugadores», explicó. Luego, le lanzó una sonrisa juguetona a Evie. «Pero como tú y yo somos tramposos, no tenemos ningún problema en ese departamento». Evie no pudo evitar reírse de su confianza. En medio de su emoción, los pensamientos de Ragnar se dirigieron a Helena y su misión de recuperar a la princesa Lorelai. «Ella ya debería haber llegado. ¿Qué tienes en mente?» Evie le preguntó a Ragnar, notando su repentino silencio. Ragnar sacudió la cabeza, saliendo de sus pensamientos. «No mucho. Este suele ser el momento en que Helena aparece con la princesa Lorelai», respondió distraídamente. Evie hizo un chero y murmuró, «¿Realmente importa si ella no se presenta a esta misión?» Ren se encogió de hombros. «En realidad no. Siempre podemos posponer completar la misión hasta que llegue Helena. No es un problema en este momento. Entonces, sería un problema más adelante ya que no podrían terminar la misión sin Helena y esa princesa». Pensó Evie. Al regresar a la capilla de Salister, completaron su búsqueda según las instrucciones. Los ojos de Salister brillaron de entusiasmo mientras les entregaba contratos que describían su próxima misión. «Muy bien, aventureros. Lo hicieron muy bien por la capilla y su gente. Para su próxima misión, planeo proponer una nueva carta de constitución a todas las ciudades cercanas. Por favor, ayúdenme a correr la voz entre las ciudades y pueblos cercanos y hacer que firmen esto». Contrato. Ren y Evi aceptaron los contratos y automáticamente apareció una nueva misión en sus pantallas. «Al menos haga que el líder de una ciudad firme el contrato». «Esto parece bastante fácil», comentó Evi mientras salían de la capilla. «¿Qué pasa después de esto?», añadió, despertada su curiosidad. A estas alturas, Evi se había acostumbrado al amplio conocimiento que Ren tenía del juego. Se abstuvo de interrogarlo directamente porque sabía que él no le respondería directamente al grano. Evi esperaría a que revelara los detalles a su debido tiempo. Ren respondió a su pregunta. «Si el líder de una ciudad firma esta carta, condena las almas de todos los ciudadanos a las garras de Salister. Los beneficios para la gente son sustanciales, con cosechas abundantes y una erradicación completa de enfermedades y dolencias. A estas alturas, los rumores de que Salister Kane se dedicará a la política no provocan más que pura alegría y entusiasmo. La gente está extasiada al saber que este santo hombre del pueblo, que no puede hacer nada malo, representará sus intereses». Salister niega humildemente seguir una carrera política y dice a todos los que preguntan que sólo tiene algunas ideas sobre cómo garantizar que se protejan y mantengan los derechos básicos. Evi se rió con complicidad. «Entonces, igual que la gente que quería entrar en política en el mundo real», comentó. Ren se encogió de hombros, con una sonrisa irónica en sus labios antes de dar más detalles. El número exacto de ciudades a las que Salister se acerca se deja flexible. Si los jugadores están completamente de acuerdo con ayudarlo, entonces deben acercarse al menos a una ciudad, que firmaría de inmediato. Sin embargo, si el partido está trabajando activamente para detener a Salister Kane, entonces es mejor centrarse en una gran metrópolis y sus esfuerzos por convencer al líder de la ciudad de que no firme el contrato. M0 Belvin fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Si elegimos ponernos del lado de él, las consecuencias serán que Salister gane treinta mil almas, y una vez que lo haga, será hora de que comience su final. Por supuesto que lo estamos ayudando, ¿verdad? Así es, afirmó Ren y agregó. Vayamos al pueblo cercano más grande y hagamos que firmen esto. Mientras viajaban hacia su destino, Evi se preguntaba por qué tantos jugadores miraban en su dirección. ¿Por qué nos miran? Ella preguntó. Nuestro gremio probablemente ya esté subiendo en la clasificación, explicó Ren. Sería mejor. Pensó, recordando todos los objetos raros y legendarios que le había dado a Leonel y los demás, incluso mejorando su equipo con materiales excepcionalmente raros. Ren se lamentaba interiormente de los recursos que había gastado. Para cuando abrió el inframundo y el reino del cielo, será mejor que War Conqueror esté entre los diez primeros. El sol colgaba abajo en el cielo, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la interminable pralera mientras Ren y Evi continuaban su viaje hacia su destino. El aire estaba en calma y los únicos sonidos eran el suave susurro de las hojas y el suave crujido de la tierra bajo sus botas. En este momento de tranquilidad, los cielos se rompieron repentinamente como si un velo celestial se hubiera rasgado y una figura descendió desde arriba. Una luz cegadora envolvió el área, oscureciendo momentáneamente su visión. A medida que el resplandor se desvanecía, la silueta de un hombre se hizo discernible, bañada en un brillo etéreo. Estaba alto e imponente, sus rasgos cincelados con precisión divina. Sus ojos, del color del zafiro, contenían una profundidad de sabiduría que parecía penetrar hasta el alma. Su piel era luminosa, similar al mármol pulido, y vestía una túnica suelta hecha de tela reluciente que parecía tejida con la propia luz de las estrellas. En su espalda había cuatro alas. Cada ala se extendía ampliamente, extendiéndose hacia el cielo infinito, sus plumas brillaban con iridiscencia. La voz de Evi tembló cuando dijo. ¿Es eso, un ángel? Los Chayotakodesh, descritos en el libro de Zequiel, explicó Ren con calma, son seres con cuatro pares de alas. A menudo se les considera una clase distinta de ángeles, asociados con visiones y revelaciones divinas. Ya era hora de que apareciera, murmuró Ren en voz baja. ¿Eh? Evi parecía desconcertada y giró bruscamente la cabeza para mirar a Ren. ¿Sabías que esto iba a pasar? Ren dejó escapar una pequeña risa. Ah, mis disculpas. ¿Olvidé mencionarlo? En esta misión final, estamos aquí para derrotar a un ángel. En esta misión final, estamos aquí para derrotar a un ángel, declaró Ren. La boca de Evi se abrió y sus ojos se abrieron como platos. ¿Derrotarlo? Miró al ángel a través de su monóculo y tembló ante sus estadísticas. ¿Cómo vamos a derrotar eso? Es como un jefe de alto nivel. No es de extrañar que Ren hubiera enfatizado la necesidad de al menos diez jugadores con estadísticas de quinientos. Aún así, Evi creía que se necesitarían al menos cien jugadores, cada uno con estadísticas de quinientos o más, para tener una oportunidad contra esta entidad celestial. Ren, sin embargo, permaneció imperturbable. Le dijo a Evi. Relájate, los ángeles no pueden descender a este plano mortal con todo su poder, así que aún podemos derrotarlo. El rostro letárgico de Evi se quebró de sorpresa. Entonces quieres decir que este ángel no está en todo su poder? No te preocupes, la tranquilizó Ren, si las cosas van mal, siempre podremos dejar que Pi se encargue de ello. Evi parecía preocupada. Pero hay otros jugadores por ahí. ¿Estás seguro? Ren se encogió de hombros. Incluso si me asocian con Ren con la capa debido a Pi, eso no cambiará el hecho de que sigo siendo un hombre buscado. Pero eso confirmaría que realmente eres el Ren de la capa, y los otros gremios seguramente te atacarían con toda su fuerza. Ren se encogió de hombros nuevamente. Que así sea entonces. Tarde o temprano, el secreto saldría a la luz de todos modos. Y además, ya están viniendo hacia mí con toda su fuerza. ¿Cuál es la diferencia? Sin embargo, Ren prefirió que su otra identidad permaneciera en secreto hasta que resolviera el problema de la deuda de Evi. Entonces, primero tuvo que intentar luchar contra el ángel con sus propias fuerzas. Por otro lado, los jugadores se sorprendieron ante la repentina aparición de un ángel. Era la primera vez que veían uno y la vista los excitó, pensando que era un mundo jefe. Sus estadísticas estaban sin lugar a dudas al nivel de un jefe mundial. Ya que el ángel apareció en un área abierta. Cualquier jugador podría derrotarlo y reclamar la primera sangre. Pensaron los jugadores. Los jugadores que vieron al ángel no perdieron el tiempo y contactaron a sus gremios para obtener respaldo. Había aparecido un jefe mundial. A pesar de la creciente emoción y tensión entre los jugadores, Renier y Elos ignoraron cuando el ángel comenzó a dirigirse a ellos. Había descendido del cielo alto e imponente, pero ahora parecía de tamaño humano y hablaba con una voz profunda y retumbante. Mortales, descendí de reinos más allá de vuestra comprensión, con una grave advertencia. El camino que recorréis está envuelto en oscuridad, lo que conduce a un mal que apenas podéis comprender. Os imploro que prestéis mis palabras y os retiréis de esta peligrosa misión. Las consecuencias de tus acciones pueden resonar a través de las dimensiones, provocando una calamidad más allá de tus pesadillas más salvajes. Regresa ahora, por el bien de todo lo que es sagrado y puro. Renier y Einter cambiaron una mirada perpleja, ambos igualmente desconcertados por las elocuentes palabras del ángel. Se supone que todos los ángeles suenan así. Evie se preguntó en voz alta. Hablan mucho y raro también. Ren se rió suavemente. No tengo idea. Quizás. El encuentro con un ángel fue igualmente nuevo para él. El reino del cielo siempre había estado velado en secreto, incluso en sus experiencias pasadas. Si alguna vez se aventuraba en ese dominio en el futuro, sabía que entraría en ese reino a ciegas. Regresen, mortales, la voz del ángel resonó como un trueno distante, cargando el peso de eones. Cada palabra resonó con una mezcla de autoridad divina y tristeza, como si los cielos mismos lamentaran el peligro inminente. Esta es tu última advertencia, el último susurro de misericordia que el cosmos te concede. Frente a la oscuridad que se despliega, tu perseverancia sembrará las semillas de tu propia ruina. El equilibrio cósmico tiembla y tu imprudente viaje amenaza con destrozarlo aún más. Elige sabiamente, porque las consecuencias de tu desafío están grabadas en las estrellas y escritas en los anales del destino. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V3LV1N. Evie sacudió levemente la cabeza. Seguro que habla mucho. Ren suspiró y respondió con valentía al ángel. ¿Y si no lo hacemos? La atmósfera se volvió pesada a medida que el semblante del ángel se oscurecía. Sus ojos, brillando con una luz de otro mundo, se clavaron en Ren y Evie. Con una voz como de trueno, les advirtió por última vez. Mortales, presten atención a mis palabras. Están pisando terrenos peligrosos. Las consecuencias de sus acciones pueden resonar en reinos que no pueden sondear. Aléjense ahora, y tal vez sus almas aún encuentren misericordia. Advertencia. El ángel os ha pedido que volváis. No prestar atención a su advertencia resultará en una batalla. Ahí está la advertencia, pensó Ren y le dijo al ángel. Hemos llegado hasta aquí. No daremos marcha atrás. La advertencia del ángel flotaba en el aire, un eco premonitorio que parecía reverberar a través del tejido mismo de la realidad. El rostro del ángel, una vez radiante, ahora estaba oscurecido por un dolor inefable. Sus ojos, charcos de sabiduría antigua, miraban a Renier y eno con ira sino con un profundo sentimiento de lástima y tristeza. Su voz, que resonaba como el lúgubre himno de una época olvidada hace mucho tiempo, resonaba con una mezcla de decepción y compasión. Necios mortales, entonó, su voz cargando el peso de siglos. Rezo para que sus almas se arrepientan en el cielo. Sus decisiones los han puesto en un camino peligroso, uno que puede llevarlos a su arrepentimiento eterno. Renierie, aunque imperturbables, sintieron el peso de sus palabras presionándolos. La mirada triste del ángel pareció atravesar sus seres como si pudiera ver las luchas y dudas que se agitaban dentro de sus corazones. Sin embargo, su determinación de completar esta búsqueda permaneció inquebrantable. La expresión del ángel permaneció impregnada de tristeza, sus ojos reflejaban la infinita extensión de los cielos. En ese momento, un profundo silencio se instaló sobre la escena como si el propio universo contuviera la respiración, anticipando el desenlace de este encuentro. «Una lástima», murmuró el ángel, su voz mezclada con arrepentimiento, y luego un estallido de luz cegadora envolvió toda el área. Sus alas se extendieron desde su espalda mientras ascendía hacia el cielo, recuperando su forma gigante original. En sus manos, sostenía una lanza hecha de oro puro, reluciente y resplandeciente con una luz etérea. «Ahora juzgaré», declaró, con su voz resonando con autoridad divina. «Muerte». «Ahora juzgaré», declaró el ángel, con su voz resonando con autoridad divina. «Muerte». La atmósfera crepitaba de tensión mientras el ángel se preparaba para la batalla, su presencia irradiaba un aura de poder divino. Renievie se mantuvieron firmes, con las armas listas, listos para enfrentar a este oponente celestial. Pero antes de que pudieran hacer un movimiento, un atronador grito de batalla surgió de los jugadores que habían entrado corriendo en la escena. Sus voces resonaban con entusiasmo y determinación mientras avanzaban, con los ojos iluminados por la perspectiva de reclamar la primera sangre de lo que creían que era un jefe mundial. «Prepárate, Evie», dijo Ren. «Usaremos a estos jugadores como forraje y le quitaremos el HP al ángel». Evie asintió y apretó con más fuerza su bastón. «Entiendo». Ren sonrió levemente. «Aquí vienen». El choque inició una sinfonía caótica de enfrentamientos, hechizos y gritos que llenaron el aire mientras los jugadores se enfrentaban tanto al ángel como a otros gremios rivales por la primera sangre. La expresión del ángel permaneció solemne mientras se enfrentaba al ataque de los jugadores con su lanza divina. Con un solo golpe, varios jugadores fueron enviados a volar, sufriendo daños asombrosos. Los jugadores que tienen una death débil cayeron en el acto, incapaces de resistir el poder divino del ángel. Sin embargo, en lugar de miedo, el júbilo llenó el aire entre los jugadores. «Definitivamente es un jefe mundial. Alerta al cuartel general. Necesitamos más refuerzos». Ren observó la audacia de los jugadores con una mezcla de asombro y diversión. Enfrentarse a un jefe en un campo abierto significaba que cualquiera tenía la oportunidad de derrotarlo, fuera o no una misión. El desafío era que las alianzas no tenían peso aquí. La muerte de un jugador individual incurría en una penalización de Xp independientemente de si su grupo fue eliminado o no. Ren y Evie estaban espalda con espalda, su sinergia era impecable mientras contraatacaban los ataques y elaboraban estrategias para sus movimientos en el caos. En medio del tumulto, la voz de Ren atravesó el ruido. «Ignora a los jugadores. Concéntrate en evitar los ataques del ángel». Evie sintió, su concentración era intensa mientras desataba un potente hechizo, canalizando su energía mágica tanto hacia Ren como hacia ella misma. En un instante, múltiples ilusiones de Ren y Evie parpadearon en el campo de batalla. El ángel hizo una pausa momentánea, observando la situación sin un atisbo de emoción. Haciendo caso omiso de las ilusiones, el ángel persiguió a Ren y Evie, despachando simultáneamente a los jugadores que se atrevieron a cruzarse en su camino. Sin embargo, incluso un ángel con estadísticas formidables no demostró ser rival contra el ataque de cientos de jugadores que lo atacaban simultáneamente. El ser divino luchó valientemente, pero gradualmente fue abrumado por el gran número y la determinación de los jugadores de reclamar la primera sangre. Eran como un enjambre de hormigas, implacables y molestas. El campo de batalla crepitaba con energía arcana cuando los jugadores desataron una andanada de hechizos y habilidades sobre el imponente ángel. Rayos de luz abrasadora chocaron con torrentes de viento helado mientras estallaban explosiones de fuego en una sinfonía de destrucción. En medio del caos, estallaron víctores triunfantes mientras los jugadores debilitaban los formidables puntos de salud del ángel. Lo estamos haciendo. Sigan así. Así es, lo tenemos. Podemos derrotarlo. Las voces de los jugadores resonaron por todo el campo de batalla. Los rostros de los jugadores se iluminaron con una mezcla de euforía y fervor mientras continuaban su asalto, cada ataque acercándolos un paso más a la victoria. Sin embargo, en medio de sus logros compartidos, un espíritu competitivo comenzó a filtrarse. Una mirada compartida entre los jugadores se convirtió en un desafío silencioso. La carrera por reclamar la codiciada primera sangre al derrotar al ángel intensificó la lucha. Seré yo quien dé el golpe final. De ninguna manera, se va a derrumbar bajo mi ataque. Nuestro gremio cantará la victoria. Piérdete. Los jugadores se disputaban la posición, tratando de superarse unos a otros para asestar el golpe decisivo. Volaron hechizos, chocaron espadas y se dispararon flechas, todas dirigidas al magnífico, aunque ahora vulnerable, ángel. En medio de la escaramuza, el compañerismo de los jugadores dio paso a una feroz competencia, cada uno ansioso por dejar su huella en este histórico encuentro. El ángel, que alguna vez fue una figura de autoridad divina, ahora se vio asaltado por el poder combinado del reino mortal. Fue principalmente porque estaba restringido en el plano material y no podía desatar su verdadero poder divino. Los jugadores lucharon valientemente y Ren no podría estar más feliz con el resultado. Hasta que la expresión del ángel pasó de la solemnidad a la ira, una furia divina envolvió al ser celestial y sus ojos ardieron con una luz iracundo. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V3LV1N. El aire crepitaba con energía mientras la forma del ángel pulsaba con poder, y la lanza que alguna vez fue dorada en su mano comenzó a crecer, extendiéndose hacia el cielo como un imponente pilar de ira divina mientras se elevaba hacia el cielo. Con una voz que sacudió los mismos cielos, el ángel tronó. En vuestra breve existencia, mortales, habéis tejido un tapiz de pecados, cada hilo es un testimonio de vuestra naturaleza defectuosa. Vuestros corazones, contaminados por la codicia, la envidia y la malicia, habéis proyectado sombras sobre la pureza de la creación. Criaturas compasivas, atadas a vuestros deseos terrenales, os esforzáis por ascender, pero vuestros almas están cargadas de transgresiones. Este es vuestro castigo. Tus pecados serán purgados. Juicio. Una luz cegadora emanó de la lanza del ángel, iluminando el campo de batalla como un sol abrasador. El suelo tembló bajo los pies de los jugadores cuando se desató el hechizo del juicio. Surgió una ola cataclísmica de energía divina, su fuerza suficiente para derribar a los jugadores. La desesperación llenó las voces de los jugadores mientras se gritaban advertencias unos a otros, intentando esquivar el inminente ataque. Extendido. Dispersión. Mover. Pero el juicio divino fue implacable y barrió el campo de batalla como un maremoto de santa retribución. Algunos jugadores lograron evadir el hechizo, escapando por poco de su devastador alcance. Otros, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. El impacto fue catastrófico. Los jugadores atrapados en las implacables garras del hechizo fueron enviados a volar, sus gritos de agonía ahogados por el rugido de la energía divina. Las barras de salud se desplomaron y algunas almas desafortunadas cayeron al suelo sin vida, y sus avatares se disolvieron en partículas de luz. En medio del caos, una voz atravesó el tumulto, apenas audible entre el estrépito de la batalla. Manténganse firmes. Podemos resistir esto. Pero la esperanza pareció fugaz mientras los jugadores luchaban por recuperar el equilibrio. El enloquecido ataque del ángel continuó, cada golpe de su lanza agrandada enviaba ondas de choque a través del campo de batalla. Renier y observaron desde una distancia segura, protegidos dentro de la ilusión, de Evie, mientras los jugadores caían uno tras otro bajo el poder del ángel. ¿Deberíamos atacarlo ahora? Evie le preguntó a Ren. Ren cruzó las manos y sacudió la cabeza. Esperemos un poco más. ¿Pero qué pasaría si reclamaran la primera sangre? Ren solo sonrió. No lo harán. El ángel es un oponente imposible de matar. Indestructible. Evie estaba desconcertada. ¿Qué quieres decir? Verás. Los jugadores lucharon por recuperar el equilibrio. Esquivaron, bloquearon y contraatacaron, negándose a sucumbir a la ira divina del ángel. Maldita sea. ¿Dónde están los refuerzos? Enviar ayuda. Los ojos de Ren se entrecerraron mientras evaluaba los menguantes puntos de salud del ángel, los números parpadeaban en sus ojos. Con un fuerte empujón de su bastón, Ren invocó el hechizo aniquilación estelar, un encantamiento legendario famoso por su puro poder destructivo. Las energías mágicas se fusionaron a su alrededor, formando un remolino de toros vibrantes y de otro mundo. El aire crepitó, el suelo debajo de él tembló en respuesta al poder que estaba a punto de desatar. El hechizo surgió a una velocidad cegadora. Una brillante y abrasadora bola de energía surgió del bastón extendido de Ren, lanzándose hacia el ángel como un cometa en curso de colisión con un planeta. La atmósfera misma pareció temblar cuando el hechizo aniquilación estelar cerró la distancia, dejando un rastro de polvo de estrellas radiante a su paso. El aire se onduló con su intensidad, distorsionando el tejido mismo de la realidad. Los ojos de Ren brillaron con la intensidad de mil soles mientras guiaba el hechizo con precisión hacia el ser celestial. En el último momento, el hechizo golpeó al ángel de frente con un explosivo estallido de luz y sonido que resonó en todo el campo de batalla. El impacto fue catastrófico, la fuerza pura del hechizo provocó ondas de choque que se extendieron por el aire, haciendo que los jugadores cercanos retrocedieran tambaleándose desde el epicentro. Por un momento pareció que la victoria estaba asegurada. La forma del ángel vaciló, su esencia divina parpadeó bajo el ataque del hechizo aniquilación estelar. Sin embargo, contra todo pronóstico, los puntos de salud del ángel permanecieron obstinadamente estancados en el rango de los tres dígitos. Un silencio absoluto cayó sobre el campo de batalla cuando los jugadores se dieron cuenta. El ángel, aunque gravemente herido, no había sido vencido. Su divina resiliencia desafió las expectativas de todos los que presenciaron el devastador ataque. ¿Ves, es imposible de matar? Eso no puede ser. Debe ser su hechizo. Esto es el modo última postura. El rostro del ángel, una vez contorsionado por la ira, se transformó en una expresión de solemnidad. Sus ojos, que habían ardido con una luz furiosa, se suavizaron cuando se posaron en Ren y Evie. En medio del caos, la mirada del ser divino contenía una profunda decepción que parecía traspasar el alma de aquellos sobre quienes caía. Traté de traer la justicia divina, resonó la voz del ángel, un tono melódico pero triste que atravesaba la cacofonía de la batalla. Pero mis esfuerzos han flaqueado. No pude detener a estos implacables pecadores, y por eso busco tu perdón. Las palabras flotaban pesadamente en el aire, cargadas con un inmenso peso de arrepentimiento. Con sus palabras de arrepentimiento flotando en el aire, la forma del ángel comenzó a brillar, y su esencia divina se desvaneció gradualmente como una voluta de niebla bajo el sol de la mañana. El otro era glorioso ser, cuya presencia había sido una encarnación de la ira celestial, ahora era un eco desvanecido de lo que era antes. Se disolvió, dejando polvos de partículas. Cuando los jugadores se dieron cuenta de que el ángel ya no estaba presente, un grito ahogado recorrió el campo de batalla. La confusión se extendió por sus rostros, mezclándose con los restos de emoción alimentada por la adrenalina. La ausencia de la figura divina los dejó en un estado de incredulidad. Entonces se produjo un caos. Los jugadores se dispersaron en todas direcciones, buscando frenéticamente el área donde había estado el ángel hace unos momentos. Las espadas chocaron y los hechizos detonaron mientras luchaban contra enemigos imaginarios, con los ojos muy abiertos por la euforía y la urgencia. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en 3L, Bin. ¿A dónde se fue? ¿Alguien recibió alguna gota? Consulta el registro de misiones. ¿Hay algo nuevo? ¿Quién lo consiguió? ¿Quién lo mató? Busca una notificación. La preocupación y la curiosidad alimentaron su fervor. Revisaron cada centímetro del campo de batalla, con la esperanza de encontrar un rastro, una pista, cualquier cosa que explicara la repentina desaparición del ángel. Algunos jugadores consultaron sus guías del juego con la esperanza de recibir una pista o notificación que los guiara en el siguiente paso de la línea de misiones. Otros escribieron fervientemente en el chat global, compartiendo teorías y especulaciones sobre la abrupta partida del ángel. Ren y Evie, por otro lado, permanecieron imperturbables entre la multitud. ¿Se ha ido el ángel? Evie le preguntó a Ren. Ren asintió. Sí. Su apariencia no era realmente permanente. Solo vino aquí para advertirnos y si no le prestamos atención, ataca. La única forma de sobrevivir es desgastarlo, pero realmente no puedes matarlo. Así que no hay botín para la guerra, murmuró Evie. Ren reprimió una risa. No lo matamos, así que no ganamos nada con él. Evie suspiró. ¡Qué perdida de tiempo! Estaba empezando a ser como Ren, que solo pensaba en las recompensas. Al menos los jugadores nos ayudaron a desgastarlo, dijo Ren. Vayamos y aceleremos esta búsqueda. Elena acaba de contactarme para decirme que había encontrado a la princesa. Evie estaba emocionada y molesta al mismo tiempo con la idea, pero no iba a quejarse cuando Elena no hacía más que ayudar. Ren tomó su mano y Evie se sintió tranquila. Al menos sabía que Ren la amaba más que a nadie. Ese sentimiento fue suficiente. Por ahora. Ren y Evie fueron al cercano pueblo de Elysium, ubicado al pie de majestuosas montañas y rodeado de exuberantes bosques color esmeralda. Elysium Aven era una ciudad bulliciosa conocida por su atmósfera vibrante y su población diversa. El pueblo se caracterizaba por sus encantadoras calles adoquinadas, adornadas con coloridos estantartes y flores en pleno florecimiento. Los imponentes robles brindan abundante sombra y la melodía distante de un bullicioso mercado flota en el aire. Elysium Aven era un crisol de culturas y razas que atraía de viajeros y aventureros de todas partes. Elysium Aven era un crisol de culturas y razas que atraía de viajeros y aventureros de todas partes. Era un centro de comercio, donde los comerciantes vendían productos exóticos de tierras lejanas y los artesanos elaboraban intrincados productos en sus talleres. El aroma del pan recién horneado se mezcla con el aroma de las hierbas y especias de las boticas, creando un tapiz olfativo que atrae a los visitantes hacia el corazón de la ciudad. La plaza central fue un punto focal de actividad, donde los artistas mostraron sus talentos y la gente del pueblo se reunió para intercambiar historias y noticias. Por las noches, la plaza cobraba vida con el cálido resplandor de las linternas, iluminando los rostros de quienes participan en las festividades nocturnas. Ren y Evie no perdieron el tiempo y se dirigieron directamente al alcalde del pueblo. Convencerlo para que firmara el acuerdo resultó ser muy fácil, dada la reconocida reputación de Cane de Salister en todo el continente humano. «Esto me pareció sorprendentemente sencillo», comentó Evie, alzando las cejas con leve sorpresa. Esperaba más consultas con el alcalde antes de que pudiéramos conseguir su firma. Ren asintió con la cabeza. El verdadero desafío fue lidiar con el ángel. Una vez que lo logramos, solo fue cuestión de obtener la firma e informar a Salister Cane. Con la firma del alcalde en la mano, Ren y Evie regresaron rápidamente a la iglesia. Esta vez utilizaron un cristal de teletransportación, una comodidad que no habían disfrutado antes debido a que el Isium no estaba marcado en su mapa. Ahora, con la ubicación accesible, viajaron sin esfuerzo de un lugar a otro, ahorrando tiempo y energía valiosos. El sol se hundió en el cielo, proyectando un cálido resplandor dorado sobre las intrincadas vidrieras de la iglesia. Sus tonos danzaban sobre los bancos de madera pulida, creando un mosaico de colores que iluminaba el espacio sagrado. En la penumbra, Ren y Evie estaban frente a Salister. Salister los miró con ojos que brillaban de gratitud y algo más. Ah, mis valientes jóvenes, dijo, su voz resonando con un tono profundo y melódico que llenó la iglesia. Has regresado y, por la gracia de los dioses, has cumplido mi última misión. Pocos han tenido éxito donde otros fracasaron. Ren asintió. Fue un desafío, pero logramos convencer al alcalde para que firmara el acuerdo. Su confianza en nosotros estaba bien depositada. Evie añadió. El Isium ahora forma parte oficialmente de sus planes. Esperamos que ayude a su causa. Los ojos de Salister brillaron de alegría y una sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí y para el futuro de nuestra tierra, dijo, con una sonrisa que no podía contener. Con el Isium de nuestro lado, nuestras defensas se verán reforzadas y podremos enfrentar la amenaza inminente con fuerzas renovadas. Salister puso una mano sobre el hombro de Ren, su toque suave pero firme. Tu valentía y dedicación inquebrantable no han pasado desapercibidas, hija mía. Tengo fe en que los dioses han elegido sabiamente al confiarte esta tarea. No tengo ninguna duda. Ahora, con el Isium asegurado, nuestros planes finalmente están en marcha. Las piezas del rompecabezas están encajando y estamos al borde del precipicio de la esperanza. La aparición original de este capítulo se puede encontrar en F3L, Bin. Salister se alejó de Ren y Evie. Su figura estaba envuelta en un aire de misterio. Su mirada, una vez llena de gratitud, pareció cambiar, volviéndose distante y fría. Ahora, si me disculpan, dijo, y su voz resonó por los sagrados pasillos de la iglesia, tengo asuntos que atender. Mientras hablaba, una oscuridad inquietante pareció enroscarse a su alrededor, proyectando sombras espeluznantes en las paredes. Era como si la esencia misma de la habitación retrocediera ante esta malevolencia recién descubierta. El aire se volvió pesado por la tensión y Ren y Evie intercambiaron una mirada. En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. La conducta de Salister cambió cuando estaba de espaldas a Ren y Evie, su rostro se torció en una sonrisa malvada. Sus ojos, antes cálidos y amables, ahora brillaban con un brillo siniestro. ¿Está todo bien? Preguntó Ren. Salister se rió entre dientes, un sonido que provocó que un escalofrío recorriera la espalda de Evie. Oh, todo está más que bien, mis queridos aventureros, respondió, su voz mezclada con una inquietante mezcla de diversión y malicia. Has hecho tu parte espléndidamente. Ahora comienza el verdadero juego. Con esas siniestras palabras, Salister se alejó, sus pasos resonaron en el silencio de la iglesia. Su partida dejó a Ren y Evie en un pesado silencio, el peso de las desconcertantes palabras de Salister flotando en el aire como un fantasma persistente. La atmósfera, alguna vez tranquila y sagrada, crepitaba con una energía espeluznante como si un espectro invisible pasara junto a ellos. ¿Qué quiso decir con el juego real? Evie susurró, su voz apenas audible por encima de los silencios de la iglesia. Ren explicó con un tono relajado. El final de Salister se acerca. Está reuniendo todos sus contratos, y una vez que tenga suficientes, iniciará su plan definitivo. Tomar el poder para gobernar el infierno. Invocará sus contratos, alterando sus términos para exigir sus almas dentro. Las siguientes 24 horas, destrozado por su ritual infernal. Eso nos da 24 horas hasta que suceda el próximo evento, murmuró Evie. Ren asintió. Efectivamente. Durante este tiempo, realizará un ritual oscuro en su guarida, causando una agonía insoportable para aquellos cuyas almas están unidas a él. Si alguien sobrevive, Salister enviará a sus secuaces a cazarlos. En este punto, los jugadores podrían optar por aliarse con él, convirtiéndose en sus nuevos lugartenientes en su búsqueda para conquistar el infierno. Pero si se oponen a él, es posible que necesiten respaldo. Podrían considerar llamar a NPC como balance y de Enric para que los ayuden. Si Salister tiene éxito en este oscuro final, todos los que le vendieron sus almas perecerán. Ascenderá para convertirse en un archidemonio, abrirá el inframundo y, con todas sus fuerzas, intentará gobernar el infierno. ¿Qué vamos a hacer entonces en las próximas 24 horas? Preguntó Evie, sin preocuparse en lo más mínimo por el resultado de esta búsqueda. Mientras Ren estuviera a su lado, sentía que al final todo saldría bien. Esperaremos, le dijo Ren. Nos tomaremos este tiempo para reunir suministros y mejorar nuestro equipo. Una vez que estemos dentro del inframundo, no habrá vuelta atrás hasta que termine la misión. Historia paralela. Ragnar, Sumeri, Nicolai, Tulu era una incomprensible entidad extraterrestre que dormía. Es una existencia más allá de la comprensión mortal. Escondido en la profunda oscuridad del abismo del océano, este primigenio espera pacientemente su momento. Dentro de la ciudad sumergida de Rye, Tulu imagina un futuro en el que emerge, presagiando la destrucción del reino de los mortales. Aunque sus formas eran innumerables, cuando se manifiesta en el mundo físico, Tulu exhibe ciertos rasgos distintos. Este ser cósmico gobierna una raza alienígena proveniente de estrellas distantes, cuyo único propósito es subyugar mundos en nombre de su malévolo ano. La mente de Tulu siguió siendo un enigma, antiguo e inescrutable, impulsado únicamente por un propósito innato en espera de alineación cósmica. Sus acciones carecían del ámbito de las emociones humanas, desprovistas de amor, odio o cualquier sentimiento comprensible para los seres inferiores. A lo sumo, se parecían a los instintos de un conquistador, afirmando un derecho natural a gobernar. Sin embargo, la verdad era mucho más compleja y enigmática. Según leyendas anteriores a la existencia humanoide, una raza descendió de las estrellas. Tulu, su sabio heraldo, inspeccionó la tierra y la consideró madura para la conquista. Tulu ordenó a los males que sometieran la superficie fundida, dando forma a imponentes estructuras a partir de las piedras y proclamándose soberano de todo. Durante muchos años, Tulu gobernó desde la temible ciudad de Rilie. Pero cuando las estrellas cambiaron, todo se deshizo. Traicionado por las aguas y la tierra, Rilie se hundió en los mares sirvientes. Antes de la catástrofe, Tulu y su pueblo se condenaron a un sueño mortal. En este estado, los habitantes de Rilie fueron preservados hasta el próximo alineamiento de las estrellas. Cuando los patrones celestiales cambiaran una vez más, Tulu se alzaría, castigando al mundo traicionero y disfrutando de la gloria junto a sus seguidores una vez más. Ragnar, Sumer y Nikolai finalmente se encontraron dentro de la guarida del culto, rodeados de jugadores y NPC por igual, todos esforzándose por evitar la resurrección del primigenio. En lugar de luchar contra el culto, Ragnar, Sumer y Nikolai se encontraron defendiéndolos, anticipando la finalización del ritual de los emisarios de Tulu. Su objetivo era abrir el portal a la guarida del primigenio. Superar el culto ya era un desafío desalentador, pero defenderlos contra hordas de jugadores y NPC que querían que se fueran resultó ser diez veces más difícil. Este capítulo se compartió originalmente a través de N0-Bel-Bin. Bajo el extenso y antiguo Dossel de Idrasil, el árbol del mundo, Ragnar, Sumer y Nikolai estaban hombro con hombro junto con los seguidores de Tulu que estaban ocupados con los rituales. El enorme árbol, con sus ramas y hojas retorcidas, les servía de santuario. Su aula etérea los envolvió, ofreciendo protección contra el ataque exterior. A su alrededor reinaba el caos. Los jugadores y NPC se enfrentaron con algunos cultistas y el grupo de Ragnar para interrumpir el ritual del culto. Sin embargo, mientras Idrasil se mantuviera erguido, el HP de los cultistas y del conquistador mundial se regeneraba continuamente, y sus energías se centraban por completo en completar el rito prohibido. Manténganse firmes hasta que se abra el portal. La voz de Sumer y atravesó el caos, un grito de guerra en medio del torbellino de la batalla. ¿Aguantar? Es más fácil decirlo que hacerlo. Estamos rodeados por todos lados, se lamentó Nikolai. Sabía que sin la protección del árbol, habrían sido abrumados hace mucho tiempo. ¿Quién pensó que nosotros tres seríamos suficientes para una misión como esta? Ragnar refunfuñó en voz baja, su frustración evidente en la profundidad de su ceño. Cuando Ren les informó sobre la misión, parecía sencillo y fácil, pero ahora, frente a este ataque abrumador, la realidad era mucho más desalentadora. Apenas lograron mantenerse firmes y debieron su supervivencia al árbol del mundo y a los cultistas que luchaban junto a ellos. No necesitamos derrotarlos a todos. Solo asegurarnos de que no rompan el corazón del ritual, afirmó Sumeri. Ragnar atravesó el aire con su hacha gigante, causando daño y derribando a los jugadores que intentaron entrar. A su lado, el bastón de Sumerichis porroteaba con energía mágica, lanzando hechizos que hacían volar a los oponentes, mientras que las garras de Nikolai movían como sombras, golpeando rápidamente y sin ser vistas. La batalla fue feroz, pero fueron los NPC los que representaron la mayor amenaza. Creados por los creadores del juego, estos enemigos controlados por computadora lucharon como un jefe. Lo que es peor, eran imposibles de matar. Sus ataques estaban sincronizados, un bombardeo implacable que puso a prueba las defensas del trío hasta el límite. En medio del choque de acero, magia y golpes sombríos, Yggdrasil se mantuvo resistente. Sus raíces se hundieron profundamente en la tierra, anclándola contra la tormenta. El árbol latía con una energía mística, sus hojas brillaban como estrellas esmeralda. El árbol no aguantará mucho más, advirtió Nikolai con voz tensa por la urgencia. ¿Cuántos nos proporcionó Ren? Este es el último, respondió Sumeri, respirando entrecortadamente a medida que el cansancio se apoderaba de él. El resto fue cuando nos enfrentemos al propio Tulu. Ragnar murmuró descontento en voz baja. Ren debería habernos dado más de esto para una misión de esta magnitud. Es un milagro que haya podido crear algo como esto, respondió Sumeri, defendiendo a Ren. Concentrémonos en defender y usemos los elementos que nos quedan. Simplemente tira todo lo que tengas, ordenó Ragnar. Y si la situación lo exige, no dudes en utilizar otra semilla. Pero... Sumeri vaciló, sin estar segura de si este plan era acertado. Ren les había ordenado específicamente que guardaran dos semillas para Tulu. Estos objetos son inútiles si estamos muertos, argumentó Ragnar con firmeza. Ragnar examinó el campo de batalla. Gritó órdenes, guiando a sus compañeros sobre qué hacer. Los encantamientos de Sumeri resonaban en el aire, creando barreras protectoras que desviaban los golpes entrantes. Nikolai bailó con sus movimientos un ballet mortal de evasión y contraataque. El grupo siguió luchando con todo lo que habían combinado con todos los elementos de su inventario. Pero los jugadores no estaban dispuestos a darse por vencidos. Mientras la batalla continuaba, los jugadores fuera del aura protectora de Yggdrasil luchaban. Sus ataques fueron frustrados y sus hechizos anulados por la antigua magia del árbol. Pero los NPC siguieron adelante, sus movimientos implacables. El choque del acero y el trueno de la magia resonaron en el aire, creando una cacofonía de batalla. En medio de todo esto, el trío se mantuvo firme, defendiendo a los cultistas bajo el abrazo protector del árbol del mundo. El tiempo parecía agotarse y los jugadores gruñían de frustración a Ragnar y los demás. Ambos somos jugadores aquí. ¿Qué estás haciendo poniéndote del lado del cultista? ¿Estás enojado? Historia paralela. Ragnar, Sumeri, Nikolai. La indignación colectiva de los jugadores resonó en el campo de batalla cuando se dieron cuenta de que su precioso tiempo se estaba escapando, escapándose como arena entre sus dedos. La urgencia de la situación se apoderó de sus corazones, porque comprendieron las terribles consecuencias del fracaso. En el tumultuoso medio de la batalla, la desesperación de los jugadores estaba volando por las nubes, y el miedo al fracaso carcomía los límites de su determinación. La perspectiva de dejar que esta búsqueda se les escapara de las manos se cernía sobre ellos como una nube oscura. Todos los minuciosos preparativos, la meticulosa asignación de recursos y la importante inversión de tiempo y dinero resultarían inútiles si no pudieran detener el progreso de los cultistas. No se trataba simplemente de perder una oportunidad de alcanzar la gloria. Se trataba de la pérdida tangible de recompensas ganadas con tanto esfuerzo, el despilfarro de los artículos reunidos y el posible revés financiero que atormentaba sus pensamientos. Pero el espectro del fracaso no fue la única sombra que se cernía sobre ellos. La perspectiva de una degradación dentro de su gremio, un destino peor que simplemente perder privilegios, pesaba mucho en sus mentes. Una degradación significaría un recorte en su salario, una reducción de beneficios y la pérdida de privilegios ganados con tanto esfuerzo. No fue simplemente un revés. Fue una caída potencial, una caída en las filas de los ignorados y subvaluados. Para muchos de ellos, esta expedición representó un último esfuerzo para demostrar su valía ante su gremio. Habían elegido específicamente esta mazmorra porque era una entidad conocida, un lugar donde el camino ya había sido despejado y los materiales necesarios estaban disponibles. Parecía una elección fácil, facilitada por la gran cantidad de información disponible en línea. Las recompensas, si bien no fueron extraordinarias, fueron lo suficientemente atractivas como para justificar su esfuerzo. Esta misión y mazmorra habían sido un refugio para los jugadores que buscaban pulir o recolectar objetos durante sus horas libres. Pero poco anticiparon el giro de los acontecimientos que se desarrollaron con la llegada de World Conqueror. Lo que alguna vez fue una empresa rutinaria, aunque fructífera, se había transformado en una lucha desgarradora por la supervivencia. La aparición de este infame gremio había convertido lo que se suponía que era una rutina casual en una batalla por su prestigio y reputación personal. En medio del frenético choque de armas y la crepitante energía de los hechizos, los gritos de los jugadores se hicieron más fuertes, resonando con una mezcla de ansiedad y frustración que pintó la caótica escena con una intensidad vívida y palpitante. Cada golpe, cada encantamiento, fue impulsado no sólo por la urgencia del momento presente sino también por el peso de sus aspiraciones y el miedo a lo que podría traer el fracaso. En medio del caos, la ira de los jugadores ardía mientras miraban a Ragnar, Sumer y Nicolai. ¿Qué diablos estás haciendo? Aquí todos somos jugadores. ¿Por qué proteger a estos cultistas? Gritó uno de ellos, con la frustración grabada profundamente en su rostro. Ragnar no se dejó intimidar por sus acusaciones y se mantuvo firme mientras defendía al cultista con todas sus fuerzas. Ya no pasaría mucho tiempo. Sólo unos minutos más y el ritual estaría completo. ¿Hay algo ahí, no? Por eso estás protegiendo al enemigo. ¿Qué es? Cuéntanos. Ambos somos jugadores aquí. Deberíamos ayudarnos mutuamente. Sumer y lanzó un hechizo rápido a los jugadores que aparecieron de repente al lado de Ragnar y volaron por los aires. No te debemos nada por contarte sobre nuestra búsqueda. Si no quieres morir, apártate de nuestro camino. Ragnar y los demás continuaron protegiendo a los cultistas de los jugadores y NPC entrantes. En medio de la batalla, los jugadores intercambiaron miradas, sus voces bajas mientras compartían susurros desconcertados. Tiene que haber una razón, dijo uno de ellos, con el ceño fruncido en profunda reflexión. Tal vez haya una misión oculta o alguna recompensa especial por proteger a los cultistas. De lo contrario, no tendría sentido. Otro jugador asintió, el escepticismo dio paso a la curiosidad. Recuerdo haber escuchado rumores sobre misiones secretas en este juego. Tal vez esta sea una de ellas. Si nos unimos, tal vez desbloqueemos algo increíble. L1 Lagon fue testigo de la primera publicación de este capítulo en N0 Bell B1N. Tragándose su ira y confusión, tomaron una decisión colectiva. Si existiera la posibilidad de una búsqueda oculta, una oportunidad de revelar los misterios detrás de las acciones de World Conqueror, la aprovecharían. Con una nueva determinación, algunos jugadores redirigieron sus esfuerzos. En lugar de atacar a los cultistas, se centraron en defenderlos junto a Ragnar, Sumer y Nikolai. El campo de batalla estalló en una cacofonía de gritos y acusaciones mientras otros jugadores, incrédulos ante la repentina alianza con World Conqueror, expresaron su incredulidad. ¿Qué están haciendo, chicos? Gritaron, sus voces mezcladas con confusión y frustración. No hay información en línea sobre ponerse del lado de los cultistas. Tal vez esto podría desencadenar algo nuevo. Podríamos desencadenar una reacción en cadena. Otro exclamó, con los ojos encendidos con una chispa de curiosidad imprudente. Traidores. Escupió uno, su tono lleno de desdén, mientras otro jugador lanzaba la palabra tontos. Con venenoso resentimiento. El humor entre los aventureros se agrió y rápidamente se transformó de camaradería a amarga traición. Los NPC también expresaron su ira. Sus gritos resonaron en el caótico campo de batalla, ahogados por el choque de armas y el crepitar de hechizos. Traidores. Nunca debimos haberles pedido ayuda en primer lugar. En lugar de apuntar a los cultistas, los NPC dirigieron su furia hacia los jugadores que se habían atrevido a traicionar su causa. Los jugadores, tomados por sorpresa por este cambio repentino, se vieron superados en número y maniobras. Los NPC eran imposibles de matar, por lo que era sólo cuestión de tiempo antes de que murieran en sus manos. Su desaparición fue inevitable y cada golpe asestado por los NPC los acercó al borde de la derrota. Mientras tanto, Ragnar y los demás observaron el drama que se desarrollaba con un brillo alegre en sus ojos. Para ellos, el caos entre los jugadores y los NPC era una oportunidad de oro. Cuanto más chocaban estas facciones, más ventajoso resultaba para Ragnar y sus compañeros. Si los NPC lograran eliminar a los jugadores, cumpliría perfectamente su propósito. No sólo debilitaría a la oposición sino que también les daría un tiempo valioso en la carrera por completar el ritual. Historia paralela. Ragnar, Sumeri, Nicolai. Para. Gritó uno de los jugadores, con la voz quebrada por la frustración. Deberíamos detener el ritual, no pelear entre nosotros. Las palabras flotaron en el aire, un conmovedor recordatorio del objetivo original que había sido eclipsado por la discordia interna. Pero en el frenesí de la batalla y la traición, la racionalidad parecía haber sido barrida, dejando sólo el sabor amargo del conflicto y la confusión. En medio del caótico enfrentamiento entre jugadores y NPC, una sutil transformación se apoderó del corazón del campo de batalla. El antiguo árbol del mundo, Yggdrasil, pareció marchitarse ante sus ojos. Sus hojas, que alguna vez fueron vibrantes, se volvieron quebradizas y cayeron como una lluvia dorada, disipándose motas de luz etérea. El majestuoso Dosel, que había protegido a Ragnar y a los demás con su aura mística, se desintegró lentamente, dejando tras de sí un vacío. La esencia misma del árbol, un salvavidas que había salvaguardado la santidad de la batalla, se estaba desvaneciendo y su presencia disminuía en el éter. Mientras los jugadores y los NPC discutían, sus voces llenas de acusación y desesperación, su atención se centró a la fuerza en el grupo de Ragnar. Un grito ahogado colectivo recorrió a la multitud, sus ojos se abrieron alarmados. «¡Es nuestra oportunidad! ¡Atácalos!» Alguien gritó, su voz se extendió por encima del tumulto como un toque de clarín a las armas. La comprensión se extendió como la pólvora, uniendo nuevamente a las facciones en guerra en una causa común. «¡El árbol se ha ido!» Gritó otra voz, las palabras resonaron con una nueva sensación de esperanza de derrotar a World Conqueror y detener el ritual. El árbol del mundo, que alguna vez fue una fortaleza invencible, había sucumbido a su límite de tiempo, dejando a World Conqueror y a los cultistas vulnerables. Con un nuevo sentido de propósito, los jugadores y los NPC se unieron, olvidando sus animosidades anteriores frente a esta amenaza mayor. Las espadas chocaron, estallaron hechizos y las flechas silbaron en el aire mientras las fuerzas combinadas avanzaban hacia Ragnar, Sumeri, Nikolai y los cultistas. El grupo de Ragnar, aunque consciente del peligro que se avecinaba, se mantuvo firme. Ragnar paró golpes y lanzó contra ataques devastadores. Sumeri tejió intrincados hechizos que desviaban los ataques enemigos. Nikolai se movió en un abrir y cerrar de ojos, cada uno de sus movimientos era una danza de evasión y represalia. A medida que avanzaba la batalla, tanto los jugadores como los NPC atacaron implacablemente al grupo de Ragnar, desgastando sus defensas. Los NPC se volvieron agresivos y dejaron de apoyar a los jugadores, sumiendo el campo de batalla en un caos caótico. Los cultistas cayeron uno por uno bajo el implacable asalto de los NPC. En medio del frenesí, la voz de Ragnar atravesó el caos como una espada. Usa la semilla. Ordenó, con la desesperación grabada en sus rasgos mientras esquivaba los golpes con todas sus fuerzas. Sumeri vaciló, sus ojos parpadearon con incertidumbre. Pero... No podremos aguantar mucho más si no lo usamos. La urgencia de Ragnar era palpable, cada uno de sus movimientos era un testimonio de la terrible situación en la que se encontraban. A su lado, Nikolai luchó valientemente, pero ni siquiera su incomparable agilidad pudo evadir completamente el ataque. Estaba siendo empujado hacia atrás, sus movimientos usualmente rápidos obstaculizados por el implacable aluvión de ataques. Sumeri apretó los puños, la frustración y el miedo luchaban dentro de ella. Las instrucciones de Ragnar resonaron en su mente. Esas semillas restantes estaban destinadas al enfrentamiento final con Tulu. Usarlos ahora significaba poner en peligro sus posibilidades contra el primigenio. Sin embargo, la dura realidad flotaba en el aire. Si no actuaban, el ritual no se completaría y no tendrían la oportunidad de enfrentarse a Tulu. Una vez que se abriera el portal, no habría tiempo para una retirada estratégica, ni posibilidad de reponer sus pociones y suministros. Serían arrojados directamente al corazón de la guarida de Tulu, enfrentando el horror cósmico con lo que les quedara. El coste del fracaso pesaba sobre los hombros de Sumeri. Esas preciosas semillas de Yggdrasil, los objetos de grado legendario que habían usado, todo sería en vano si cayeran aquí. La enormidad de su posible pérdida la arañó, un recordatorio de lo inmenso que estaba en juego en su éxito. Abrir el portal parecía una apuesta desesperada, una que podría inclinar la balanza hacia una derrota segura si usaban la semilla aquí. No sería más prudente, reflexionó Sumeri, conservar las semillas restantes, minimizando sus pérdidas en lugar de lanzarse precipitadamente a una batalla que no estaban seguros de poder ganar. El conflicto dentro de su mente era como una tempestad, la agitación de la indecisión se agitaba en sus pensamientos. Un grito interno resonó en su mente. Ren habría tenido una solución. Poseía una asombrosa habilidad para sortear circunstancias tan espantosas, una habilidad que echaban mucho de menos en este momento crucial. Sumeri. El grito urgente de Ragnar atravesó la contemplación de Sumeri y la devolvió al presente. Con los dientes apretados, Sumeri recuperó la semilla de su inventario y sus dedos se cerraron alrededor de ella con una mezcla de determinación y temor. Ragnar era el líder de esta misión y exigía obediencia, y ella no podía permitirse el lujo de dudar más. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en N0V3LV1N. Justo cuando estaba a punto de arrojar la semilla al suelo, una oleada de energía escalofriante sacudió repentinamente el campo de batalla. El mismo aire parecía temblar con malevolencia, una presencia premonitoria que le provocó escalofríos por la espalda. Fue un momento de extraña quietud antes de la tormenta, un preludio silencioso de un terror desconocido. El miedo la arañó y su mano quedó congelada en medio del movimiento. En el inquietante silencio que siguió a la oleada de energía aterradora, la atmósfera crepitaba con una tensión inquietante. El lugar del ritual, que alguna vez fue un campo de batalla de lucha feroz, ahora parecía latir con una fuerza sobrenatural. El aire se volvió pesado con anticipación, y un siniestro y palpitante resplandor envolvió a los cultistas que cantaban fervientemente, sus voces se elevaban en un macabro himno que resonaba a través de las sombras. El suelo debajo de ellos tembló, respondiendo a los antiguos encantamientos. Los símbolos grabados en la tierra brillaban con una luz sobrenatural, entrelazándose y formando patrones intrincados que parecían bailar con vida propia. Fuerzas invisibles se reunieron, fusionándose alrededor de los cultistas, sus cuerpos delineados en un aura espantosa que pulsaba en sincronía con su canto. No, han completado el ritual. Los NPC gemían de desesperación y miedo, sus voces se mezclaban con la espeluznante melodía del ritual. Sabían, en lo más profundo de sus núcleos digitales, que la resurrección de Cthulhu estaba cerca. Sus formas virtuales temblaron de terror, sus instintos programados abrumados por el temor de lo que estaba por venir. Los jugadores también quedaron mudos de incredulidad. Sus ojos se abrieron como platos, incapaces de comprender el giro de los acontecimientos ante ellos. Así que realmente hubo un evento. Los jugadores pensaron al unísono. En medio de esta escena surrealista, el portal a la guarida de Cthulhu se abrió como si se rompiera un antiguo sello. Una enfermiza luz verde se derramó, proyectando sombras grotescas sobre el suelo. El portal latía con una energía sobrenatural, con sus fauces abiertas hambrientas de la presencia del primigenio. Con un tirón repentino y violento, el portal se activó, atrayendo a los cultistas y al grupo de Ragnar antes de que nadie pudiera reaccionar. Los cultistas, con sus rostros torcidos en éxtasis maníaco, fueron los primeros en ser consumidos. Ragnar, Sumer y Nicolai fueron los siguientes, sus formas distorsionadas cuando fueron arrastrados a la fuerza hacia el enorme vacío. El portal se estremeció y convulsionó, como una entidad viviente saboreando el momento antes de devorar a su presa. En un abrir y cerrar de ojos, se cerró por completo, dejando tras de sí una inquietante quietud.